Bien. Bueno, ahora sí, vamos a dar inicio a la mesa luego de esta ronda de presentaciones. La dinámica que proponemos es, son cinco trabajos en la mesa, vamos a iniciar con el trabajo de las anfitrionas, donde estamos con Julia, con Paula y con Piero. Luego de este trabajo nos va a hacer la devolución a Analia. Si nosotros pusimos en circulación los trabajos, si alguien quiere aportar una pregunta ahí, puede hacerlo. Si no, también nuestra idea es que luego de tres trabajos podamos hacer un bloque general de preguntas más abierto. O sea que también ese comentario del par expositor puede ir en ese momento. Eso lo podemos ir manejando un poco en función de los tiempos, de los nervios y demás. Tratemos eso. Vuelvo a insistir con lo que mencionaba anteriormente. Este es un espacio de escucha, de intercambio, no tiene nada de evaluativo, todo lo contrario. Así que bueno, vamos con esa actitud, ¿no? De comunicar lo que venimos haciendo, preguntas, reflexiones, que podemos, que se pueden ir. Si les parece, podemos empezar con el nuestro. Nosotros teníamos una presentación, a ver si la vamos a poder pasar. Mientras vemos si se habilita la presentación, voy narrando. Ahí está, quiero compartir. Bien, bueno, lo que el trabajo que nosotras y nosotros trajimos a esta mesa es el resultado de una experiencia de investigación que realizamos durante el año 2020 y continúa ahora en 2021. Es una investigación que se inició en abril, motivado sobre todo por la urgencia de generar un registro sobre lo que eran las experiencias de estudiantes de Comodoro Rivadavia en esos primeros meses de la pandemia y en ese tránsito hacia la educación en entornos virtuales. Bueno, motivados por esa pregunta y por ese deseo de generar ese registro, fuimos constituyendo un equipo que tuvo entre sus principales rasgos una multiplicidad y una gran heterogeneidad. En el equipo estábamos, algunas de las personas que estamos aquí, también había sobre todo estudiantes de los tres niveles que buscamos trabajar, secundario e institutos de formación docente y universidad. Ese nos parecía muy importante desde el inicio que en el proyecto hubiera participación de estudiantes, porque si justamente nos interesaba reflejar esas experiencias, no podíamos ser otros desde el lugar de docentes e investigadores hablando de o hablando por, sino que ya en el propio diseño de las estrategias y de los cuestionarios queríamos que hubiera estudiantes. También nos pasaba que en este primer momento lo que proliferaban eran encuestas, del tipo las encuestas de autorrellenado, y nosotros lo que buscábamos era un registro un tanto más sensible, más ligado a, más cualitativo, donde el foco estuviera puesto en la palabra. Bueno, sobre estas bases, digamos, con este objetivo de registrar esas experiencias, en términos así como de grandes coordenadas teóricas, nos situamos dentro de lo que es la sociología, la sociología de las juventudes, y sobre todo con una mirada del estudiante que entiende que ser estudiante es una condición social, que esa condición es relacional y que es necesario pensar a los estudiantes atravesados por la condición juvenil y también de forma relacional, no solo a las instituciones, sino a las políticas estatales, al Estado, al alcance de los espacios de participación, de socialización, a las distintas prácticas que hacen a la vida cotidiana estudiantil, todos puntos que obviamente estaban siendo alterados en este traspaso a la virtualidad. La metodología de nuestro trabajo fue una metodología sumamente participativa, flexible, colectiva, entre abril y junio hicimos el trabajo de campo, pudimos hacer más de 110 registros, que eran entrevistas breves, más o menos de 8 preguntas, luego esas entrevistas las procesamos y generamos un primer informe y en la segunda parte de 2021 nos orientamos sobre todo hacia la transferencia de estos primeros resultados. Y aquí está como el segundo punto de esta ponencia, por un lado presentar esos resultados y a la vez detenernos de alguna forma en el análisis y la reflexión sobre las formas de transferir y de producir conocimiento situado también en la virtualidad, porque toda esta investigación la fuimos haciendo y los pasos que fuimos dando siempre en estos centros. Así que bueno, digamos que esas son como las dos grandes patas del trabajo, presentar los resultados y aportar una reflexión sobre la producción de conocimiento. Ahora, bueno, le voy a dar el paso a mi compañera Julia, que ya se va a referir a aspectos más ligados a las condiciones materiales y las políticas públicas sobre estudiantes. Bueno, el punto de partida, el relevamiento, estuvo dado por las condiciones materiales y por el alcance de las políticas públicas a este sector en particular. Porque entendimos que era necesario conocer la situación económica para poder comprender las posibilidades de acceso a la educación virtual y los efectos que las medidas de aislamiento tuvieron en la vida de los y las estudiantes. También intentamos resaltar la condición de trabajadores jóvenes que tuvieron los estudiantes entrevistados y una preocupación latente que surgió fue la situación crítica de las economías familiares. Bueno, en relación a la educación en entornos virtuales, la principal diferencia erradicaba en quienes tenían una buena conectividad y quienes deberían recurrir a la compra de datos móviles. Esto, como sabemos, en Comodoro también, o sea, la conectividad depende de la zona de residencia y en zonas donde la conectividad es deficiente, los jóvenes deberían acceder a paquetes de datos móviles y esto también podía ser una complicación para concurrir a las clases de manera sincrónica. En otro de los puntos que preguntamos fue sobre el acceso a los dispositivos tecnológicos. Varios de ellos mencionaron que por ahí era muy difícil estudiar desde el celular y requerían una computadora en buenas condiciones, lo cual a veces se dificultaba. Y también al haber en muchos hogares una sola computadora para todos los miembros de la familia, esto generaba cierta tensión respecto de la organización y los sonarios. Bueno, estos registros mostraron cómo influyen las condiciones materiales de los y las estudiantes a la hora de poder continuar con su formación. Y nosotros intentamos reflexionar sobre este aspecto debido a que entendemos que resulta, o sea, la igualdad es una preocupación central en las políticas educativas y también reflexionar sobre la posibilidad que tienen los estudiantes para el real acceso a la educación y en igualdad de condiciones, ¿no? Para todos y todas. En relación a esto, en un segundo punto nos preguntamos acerca de cuál fue la intervención del Estado respecto de las políticas públicas que se desplegaron sobre esta población durante el contexto del ASPO. Y en este sentido, o sea, en un primer lugar pudimos señalar una retractación y una crisis de las políticas públicas y de las coberturas de programas educativos. Hubo cierre de los centros de actividades juveniles, muchas incertidumbres sobre el otorgamiento de las becas. Esto generaba, la verdad, una angustia muy grande en los y las estudiantes. También interrupciones en el servicio del TEC y en, por ejemplo, el desmantelamiento, el conectar igualdad también. Son todas situaciones que los estudiantes narraron para mostrar la necesidad, o sea, dieron cuenta de la necesidad de contar con estos programas y becas, dada la profundización de la crisis económica. Bueno, en cuanto al alcance de las becas mencionadas, encontramos un mayor alcance en estudiantes universitarios y en menor medida en estudiantes terciarios, los cuales mencionaron que al momento de este relevamiento tenían varias solicitudes a becas que estaban aún sujetas a acreditación. para que nos mencionaron que debían constatar la necesidad para su renovación. Y esto generaba, la verdad, que mucha incertidumbre y daba cuenta de la precariedad y la inestabilidad que año a año los estudiantes deben vivir. Un emergente de la investigación fue la preocupación por los y las jóvenes en cuanto a las prácticas represivas sobre esta población. En distintos relatos se mencionó el impacto que generó en la vida cotidiana, la presencia y la vigilancia de la población, de la policía y de las fuerzas de seguridad. En esto, o sea, creemos que es importante resaltarla porque, bueno, es una toma de posición de parte del Estado que se vio muy visible y los jóvenes la pudieron señalar en varias entrevistas. Bueno, en este apartado intentamos reflexionar sobre el posicionamiento del Estado y sobre las políticas públicas para intentar reconstruir ciertas lógicas que naturalizan o que invisibilizan la existencia de condiciones de desigualdad al momento de acceder y de permanecer en el derecho a la educación. También creemos que nos resultó necesario visibilizar y dar cuenta de la intervención del Estado orientada a la vigilancia de esta población, que como sabemos se despliega particularmente sobre sectores jóvenes de las sociedades y sectores populares en determinados barrios de la ciudad. Ahora le doy la palabra a Paula. Hola, ¿se escucha bien? Bueno, otra de las dimensiones sobre la cual nos preocupaba indagar o ver que aparecía con el relevamiento es la dimensión de los afectos y las subjetividades. Sí, porque entendemos que en este contexto de pandemia, bueno, claramente atraviesa la cuestión de lo subjetivo y partimos de entender lo subjetivo como una interrelación entre lo social, lo individual y lo relacional. Bueno, una de las cuestiones que surgen en los relatos es la cuestión de esta nueva normalidad atravesada por nuevos hábitos y nuevas rutinas, siempre pensando en el contexto de la virtualidad y cómo esto genera tensiones y dificultades entre estos espacios de conexión y desconexión. Es decir, atraviesa la virtualidad amplios ámbitos de la vida cotidiana y los estudiantes, los y las estudiantes refirieron muchas veces a esto de pasar la mayor parte del día a través de pantallas. Otra cuestión importante son los sentimientos y las emociones que aparecen en este relevamiento por un lado, bueno, las dificultades para asimilar los cambios que están atravesando la ignoranza de la escuela como un espacio de sociabilidad, de autonomía y sentimientos de angustia, miedo, incertidumbres por el presente y también por el futuro en relación con estas, con las condiciones materiales que describía Julia en el futuro, por el futuro académico, profesional, tanto de los estudiantes como de sus familias. Después la otra dimensión que apareció es la cuestión de los tiempos propios y del cuidado. En este sentido retomamos, por ejemplo, autores como Núñez o Morgade, Graciela Morgade, bueno, que nos van a hablar de las instituciones como organizadores de la temporalidad. Es decir, se da en este contexto, ¿no?, el pasaje de la enseñanza en un tiempo y en un espacio determinado, íntimo como es el aula, en el marco de la institucionalidad, bueno, se da este pasaje a la educación en el hogar. Y cómo esto pone en tensión o pone el foco en las desigualdades, en las desigualdades sexogenéricas, en la distribución de las tareas que están presentes en nuestra sociedad patriarcal, ¿no? En este sentido, bueno, las representaciones sociales en torno a las tareas de cuidado que históricamente y sistemáticamente han sido atribuidas a las mujeres, bueno, esta visión fue reforzada durante la pandemia, y pone en tensión este reparto desigual en la carga de las tareas para las mujeres, que, bueno, va a condicionar las posibilidades de las mujeres estudiantes y trabajadoras para realizar otras actividades. Es decir, se pone en tensión esta dificultad entre combinar los tiempos de cuidado con los tiempos profesionales o los tiempos académicos. Esta situación también se ve aún más problemática en aquellos sectores sociales más vulnerables, porque no tienen la falta de recursos para alivianar estas tareas. Y pone también en foco esta sobredemanda del tiempo de las mujeres por, bueno, esta superposición entre las tareas de cuidado y las tareas académicas y laborales que se siguen intentando desarrollar. Entonces, bueno, esas son las cuestiones por ahí que surgieron en los relatos de los y las estudiantes. Y también aparece, digamos, esta cuestión también de las políticas públicas que no suelen considerar la situación particular de las mujeres. Por un lado, bueno, aparecen las demandas de la militancia estudiantil desde antes de la pandemia, pero acá se refuerzan, por esta demanda de espacios de acompañamiento y de ayuda para las mujeres que son madres y por parte de la universidad. Y, bueno, la otra cuestión que va a plantear Morgade, pero que vemos acá también muy importante, es la necesidad de la educación sexual integral para problematizar estas desigualdades pensando en poder transformarlas. Bueno, ahora voy a darle el pie para que continúe, Piero, con las formas de participación estudiantil. Bueno, en relación a las formas de participación estudiantil, partiendo de reconocer el carácter adultocéntrico de nuestras sociedades, nos interesaba conocer cuáles eran esas prácticas que desplegaron los y las estudiantes en este contexto. Ahí, siguiendo lo que planteaba Luciana al principio, nos interesaba pensar esos estudiantes en relación, en el marco de esas instituciones, y particularmente enfatizando o reconociendo su capacidad de agencia, identificamos algunas buenas prácticas que ellos y ellas pusieron en acción en el marco de esa situación y buscando poder estudiar y aprender en la virtualidad. Por ejemplo, las redes y los grupos de WhatsApp fueron una posibilidad de establecer espacios de intercambio que oficiaban de alguna manera de sostén y que posibilitaban no solo el sostenerse, sino también el participar desde lo académico y también desde lo político. Otras instancias u otras decisiones más de índole institucional, vimos en los institutos de formación docente que había alguna elección o designación, en algún caso, de delegados y delegadas que, de alguna manera, institucionalmente ayudaban a mediar en esas decisiones y o como canal de comunicación. Otra cuestión que aparecía en los testimonios de los y las estudiantes era, bueno, cómo se tomaron en ese marco las decisiones y alguna estudiante enfatizaba que los y las adultas, directores o docentes, podrían haber consultado a los estudiantes y nos parecía interesante que eso aparecía como una demanda. Otra de las demandas de los y las estudiantes organizados fue la apertura y, posteriormente, el logro de la apertura de la biblioteca municipal como espacio para poder desde allí estudiar y nos interesaba destacar este caso porque es allí donde se pone de manifiesto cómo los espacios se cargan de usos y sentidos en la práctica. Es, digamos, el lema era en el bar no se puede estudiar y ponía justamente a la luz esta situación de desigualdad y de dificultad de estudiar que antes caracterizaban Julia y Paula. Otra de las cuestiones que nos interesaba era conocer cuál era la mirada sobre la educación en ese contexto y lo que se venía, digamos, lo que se venía después. Y encontramos una visión crítica y sensible de parte de los y las jóvenes donde reconocían la educación como un derecho básico y que se mostraban preocupados y preocupadas por el impacto y por las brechas y por las desigualdades que se originaban en este pasaje forzoso e inmediato a la virtualidad producto de la pandemia. También aparecía ahí pensando en el momento en particular como una experiencia para reflexionar. Digo, decimos, en el pasaje a la virtualidad también cambiaban, digamos, toda la rutina y esa normalidad construida hasta ese momento y eso también aparecía como decir, bueno, pensemos cómo estamos viviendo y cómo estudiamos y cómo aprendemos. Para ir cerrando y con esto que presentaba al inicio Luciana respecto de la intención del grupo de investigación, no solo en la producción de conocimiento, sino con una fuerte intención de compartir aquello que encontramos como novedoso, como interesante y como valioso para otros y otras no solo investigadores sino también docentes y también estudiantes. Así fue como ensayamos otros formatos de difusión posibles y compartiendo con estudiantes de la carrera de comunicación social y el ESPAD producimos un podcast que también estuvo circulando además de un informe con un formato también que buscaba ser accesible y que buscaba poder tener algún alcance a través de las redes. Otra de las acciones fueron conversatorios con los mismos estudiantes organizados en los centros, en los institutos de formación docente y con el Estado, en este caso con la Oficina de Derecho y Garantías del ámbito municipal. También eran instancias donde no solo se difundía sino también habían intercambios que podían retroalimentar o continuar con esta producción de conocimiento situada como antes decíamos. mayormente en 2020 hicimos el trabajo de campo el procesamiento de datos y la escritura de estos informes y en este año nos encontró con la posibilidad de escribir un artículo con una publicación más de tipo académica y pensando también las diferentes formas de comunicar y de transferir eso que hacemos siempre con las ganas de poder poner en relación la investigación la docencia y la formación Bueno por último compartirles algunas imágenes de bueno la portada del informe en Facebook pueden encontrar lo que vamos haciendo en Proyecto Juventudes Comodoro también los y las invitamos si quieren seguir ahí vamos compartiendo lo que hacemos y otras acciones que hacen otros y que pueden vincularse con los temas que estamos estudiando y ahí también la portada del podcast que hicimos con el ESPAT Bueno muchas gracias no sé si dejo de compartir y no sé cómo seguimos Muy bueno el trabajo muchas gracias chicos muchas gracias chicos y chicas allí Jessica está aplaudiendo me sumo a los aplausos de Jessica muy bien mucho esfuerzo gracias muchas gracias señora coordinadora bueno podemos hacer dos cosas o hacernos un comentario ahora o si no continuar quizá con el trabajo de los compañeros del CUP y por ahí podemos enlazar después los comentarios más para pensar la cuestión estudiantil mejor mejor hacemos así bueno seguimos entonces con Julián y María Elizabeth ¿ahí se escucha? sí perfecto bien bueno vamos a intentar presentar un comentario un comentario Bien, ahí espero que se vea, estamos, nos viene ocurriendo, perfecto, nos viene ocurriendo también a veces en los encuentros que tenemos con Mariela, con los estudiantes, esto de estar ahí cintureando con la tecnología y con los dispositivos. Bueno, nosotros preparamos, empezamos a escribir este trabajo que titulamos, ¿Por qué desentrañar el sentido de la enseñanza de la participación política? Y es a partir de la experiencia de lo que nos fue ocurriendo en el taller integrador orientado del quinto año que corresponde a la orientación de Humanidades y Ciencias Sociales del colegio. Nosotros en ese taller trabajamos a partir de lo que son propuestas de estudiantes y después devienen en algún tipo de intervención en lo social, a partir de identificación de alguna problemática hay intervenciones luego en lo social. Y en función de eso nos venía generando preguntas, nos venía haciendo ruido esto de cómo hacer una articulación entre estas propuestas de lo que es el taller y lo que viene siendo una idea histórica del colegio en torno a participación política, transmisión de determinados conceptos que tienen que ver con la participación política de la ciudadanía, del Estado, con estos estudiantes en esta coyuntura. Entonces, bueno, el recorte que hacemos del análisis es a partir de esta experiencia de taller, nos vamos a servir de un microanálisis que hicimos en torno a una actividad diagnóstica, al iniciar el cuatrimestre con estudiantes se presentó una actividad diagnóstica y la intención era recuperar de esa actividad algunos sentidos que pudieran portar ya estos estudiantes en torno a lo que es participación política, en torno a lo que es lo público, en torno a las diferentes impresiones que hayan tenido en relación a sus vínculos con el Estado, con lo político, con lo público. Y también lo pensábamos, esto lo entrecruzábamos, nuestro colegio tiene, incluso en lo que es su proyecto educativo, en lo que es el diseño curricular institucional, está muy clara esta cuestión de lo que se intenta generar en egresados y en egresadas del colegio, esto de ciudadanos críticos con participación política, con implicación con lo comunitario, con lo social, que puedan hacer lecturas de lo social y realizar intervenciones. Entonces pensábamos, queríamos empezar a esbozar, a indagar en cómo juegan esos sentidos históricos del colegio, en lo que son luego las transmisiones que hacemos con estudiantes, y cómo juega eso también en relación a los saberes que ellos y ellas ya aportan. Así que bueno, eso como introducción, le doy la palabra a María. Volvemos un poquito para atrás, así damos cuenta de un poco de los autores que, también la idea de señalar de dónde intentamos dialogar un poco con autores más nacionales dedicados a la educación, o a problematizar algunos, los sentidos en torno al acto de educar, ¿no? Y también autores más específicos de ciudadanía, digamos, del eje más de cómo miran al Estado, ¿no? Y trabajamos con algunas nociones también de lo que presenta Ranciere en el libro El Maestro Ignorante, justamente para problematizar las cuestiones que tienen que ver con, como decía Julián, con lo que portan versus nuestra intervención y cómo convertir en algún sentido los encuentros que tenemos, que se han visto bastante modificados en la virtualidad, en actos educativos o situaciones educativas, y no estos encuentros en donde lo que opera es como un sentido más explicativo, ¿no? A partir de ahí, si querés pasar, Juli, a partir de ahí empezamos a pensar un poco en esto, ¿no? En esto que, por un lado, la particularidad de estos estudiantes es que ya, haciendo jugar un poco la cuestión de ciudadanía y de derechos, ya son sujetos políticos en el sentido de que están habilitados al voto a partir de sus 16, y a su vez la particularidad de, a partir de los 16, justamente ser adultos en relación a su cuerpo. Y ahí estos dos ejes están muy cruzados en relación también a lo que planteamos en el taller, ¿no? Que tiene como una mirada hacia la cuestión de salud y también hacia el recorrido de sus propios cuerpos en determinados sistemas, sobre todo estos itinerarios en lo que podría considerarse el sistema de salud, ¿no? Ahí hay un doble juego en esta adultez que interesa recuperar de esta categoría, si podemos pensarlo como categoría, la juventud. La única conclusión a la que llegamos con Julián después es que tenemos muchísimas más preguntas que respuestas, por eso agradecer la posibilidad de presentarlo también fue algo que empezamos a trabajar hace muy poco, si bien teníamos la experiencia de taller del año pasado, en donde ya va teniendo como estos rasgos más específicos, empezamos a pensarlo a partir, nos surgió a partir de esta actividad diagnóstica, en donde trabajábamos también con imágenes de los 80, ¿no? Imágenes de Kino, que después las vamos a compartir de los 80, y tratábamos como de presentarles un estado actual, ¿no? Un estado en pandemia, un estado otra vez con la salud pública en el eje, y bueno, empezamos a preguntarnos eso, lo único que podemos, o a priori podemos decir es esta incerteza que nos produce la cuestión de los encuentros educativos, asumir que como todo intercambio o acto educativo se pretende ejercer una influencia, y ahí empezamos a pensar en esto, ¿no? En cómo dosificar esa influencia desde donde se ejerce sin caer en el lado de adultocentrismo, sin caer en el ejercicio este de la autoridad por la autoridad misma, y pensando todos los sentidos que han cambiado de la escuela en torno a la pandemia, esto es decir, bueno, ya necesitamos que se conecten para encontrarnos, necesitamos cuidar de otro modo, problematizábamos esto, es decir, bueno, bajamos el contenido y lo explicamos nosotros, se los damos a trabajar, y vemos que surge también los desafíos propios de un taller en la virtualidad, y bueno, a partir de ahí empezamos a pensar esto, es decir, bueno, cómo transformar estos encuentros virtuales en que no sean del orden de lo explicativo, ¿no? Hay algo que dice Ranciere en el libro que un poco nos hizo pensar, la explicación también como una estructura del orden social, ¿no? como si fuese la cuestión más pastoral, y ahí, si querés cambiar, Julio, si... No me extiendo demasiado para... Ah, bueno, nada, eso, ya te doy la palabra, no me acordaba muy bien cómo venía el orden, esas fueron las principales interrogantes que nos fueron surgiendo, esto, qué va prevaleciendo de uno sobre otro, las nociones y las experiencias que ellos tienen previas en relación al Estado, ellos ya, en muchos casos, lo que vimos, lo que fuimos recuperando, es que ellos ya tienen, a priori, un conocimiento, quizás incluso mucho más formado y mucho más palpable que el nuestro sobre Estado, entonces, si en esta explicación que nosotros hacemos de Estado, en políticas públicas y demás, si no, justamente no estamos obturando ese compromiso, y, bueno, eso, cómo hacemos, qué privilegiamos a la hora de generar las situaciones educativas, sus experiencias, lo que nosotros podemos contarles, y también tensionamos o intentamos problematizar también la cuestión de nuestra doble función, también como representantes del Estado, en tanto docentes públicos, y, bueno, y cómo juega lo que podemos transmitir, o esta intención de influencia, o esta intención de politización, siendo nosotros también, en el sentido del Estado más ideológico, funcionarios del Estado. Así que te doy la palabra, Juli. Tal cual, venía pensando en eso también, María, en esa doble vertiente que tenemos nosotros como funcionarios, como representantes de lo estatal, y esa lectura que pueden hacer las y los estudiantes, nosotros ubicados en esa posición. Y, bueno, como comentó Mariela, venía saliendo de lo que pasaba en el taller, esto que después nos encontrábamos, nos hacíamos un montón de preguntas sobre cómo darle continuidad al espacio en función de esto, de lo que venía apareciendo. Y ahí también tuvimos en cuenta el concepto este de O'Donnell, el carácter pigmático del Estado, de las diferentes caras, de los diferentes rostros que va mostrando el Estado a diferentes sujetos, y para poder pensar en eso, que nuestros estudiantes tienen lecturas e impresiones y saberes del Estado que corresponden a lo que son sus experiencias tales, singulares, particulares. Entonces, nos parecía nodal, clave, poder recuperar eso y ponerlo en valor y ponerlo a dialogar con lo que también teníamos nosotros proyectados para el taller. Para eso se trabajó con estas viñetas de Quino, y recortamos algunas y algunos parafraseos de lo que fue saliendo. Como decía María, también son viñetas de los ochentas, pero que tienen una vigencia importante y que nos parecía que se podían poner a jugar ahora también. Y por ejemplo, esta es la viñeta más elegida, y se asoció fuertemente a la corrupción, a lo que ocurre en lo público con la corrupción, con esto de que si hay alguien que intenta mejorar la situación, no puede hacerlo, que la corrupción es algo que nos frena, que nos limita como país. Y también aparecieron sentidos asociados a lo que ocurre en nuestra provincia, en torno a lo que viene ocurriendo con empleados y empleadas del Estado, y el endeudamiento, también aparecieron sentidos en torno a eso. Después, también nos había impresionado mucho en esto de la heterogeneidad de sentidos que portan nuestros estudiantes. Por un lado, esto algo bastante difundido en torno a la corrupción existente en lo público, como algo muy asociado a lo público, a lo político, a la participación política. Y después, esta viñeta en la que hay una mujer que está muy arreglada y que va con sus hijos a pedir, y sentidos ahí que iban desde que había gente que usaba a sus hijos y hijas para pedir, para solicitar planes, para ser mantenidos por el Estado, hasta otros sentidos que interpelaban a ese Estado diciendo que ahí había una intervención posible desde el Estado, desde lo público, también desde lo social y comunitario para con esas infancias. y por último comentarles esta viñeta que es una imagen en un hospital público en la que hay un, no sé si es un visitador médico o similar, que comenta, bueno, todo lo que le falta al hospital público en relación a tecnología, cuestiones más de mobiliario, de comodidades, confortabilidad. Y esta viñeta fue muy poquito elegida, pero un estudiante hizo un recorte de esta y una referencia de sentido que nos parecía interesante para compartir y que a contrapelo de lo que muchas veces se escucha, ella destacaba fuertemente el valor de la salud pública, del hospital público a partir de experiencias de ella y de su familia, de sus vivencias, tenía armada una representación sobre el hospital público hermosa, como un lugar donde la gente los recibía bien, los habían atendido bien, una lectura del privado como relación a únicamente interesado en lo que podía ser el usufructo de dinero. Así que nos encontramos con esto, con que nuestros estudiantes venían portando sentidos sobre lo público, sobre el vínculo con el Estado, muy disímiles, muy heterogéneos, muy diferentes entre sí. Bueno, María, ahora sí paso a lo que nos fuimos acercando. bueno, y un poco lo que nos interesaba compartir justamente pensando en el intercambio y en apoyar también entre nosotros esta idea de a través de la docencia poder escribir y poder preguntarnos, en realidad elaboramos como una especie de decir, bueno, no sabemos, o sea, no hay nada definido, pero nos atrevemos a escribir algunas condiciones mínimas necesarias para pensar esta tarea, ¿no? Y las voy a leer porque así le voy aportando claridad. La única certeza que tenemos es que en la capacidad de preguntarnos y revisar nuestras prácticas reside la potencia emancipadora de la educación, la construcción de un vínculo originado en la confianza a priori de cualquier influencia en términos de, no solo de transmisión de un saber, sino de espacios, o sea, si hay una posibilidad de convertir un encuentro en una situación educativa o en un acto educativo es esa generación de vínculo de confianza. el reconocimiento de un saber legitimador que portan esos sujetos previamente y que los acompañan en sus proyectos de vida, saberes lo suficientemente legítimos como para ser puestos en diálogo con saberes legitimados por la ciencia y la academia, la disposición en los espacios escolares a la escucha y el cuidado en las prácticas docentes, no quedar entrampados en la antinomia cuidar y enseñar como términos que se oponen, sino que se necesitan y se retroalimentan entre sí, y asumir lo contradictorio de nuestras prácticas cotidianas en las que promovemos la autonomía de los estudiantes, impulsándolo como sujetos libres por un lado y por el otro contrariamente insistimos en normalizar su comportamiento, valorizando la conversión en sujetos gobernables. Creemos que si hay un horizonte estas serían las condiciones mínimas de las que partir y bueno, agradecemos la posibilidad de compartir este trabajo acá entre todos. Bueno, muchas gracias Julián y María, la verdad que el trabajo fue muy lindo de leer y de la cuenta de esa reflexividad que fueron que fueron bueno, en este diálogo también y me parece que el lugar de donde eligieron pararse estas contradicciones propias del ejercicio docente se visibilizan en el trabajo. Muchas felicitaciones. la verdad que yo estuve leyendo el trabajo y me había quedado con muchas ganas de ahondar más en la modalidad del taller y saber cuáles eran las viñetas que le habían mostrado a los estudiantes y bueno, y eso era algo que les quería preguntar pero ya está saldado con la exposición. me parece muy lindo el trabajo yo cuando lo leía me imaginaba como un trabajo de campo así de tipo etnográfico porque quería saber más de los estudiantes de ustedes de la disposición del aula lo que no me había quedado claro era si era en contexto virtual o lo habían hecho en ok, eso por ahí está bueno para mencionar porque también hace a la metodología que utilizaron y algo que por ahí estaría bueno es caracterizar más a los jóvenes y a las jóvenes ¿no? como pensarlos en género en edades como detallar eso para alguien que no conoce bien el colegio poder situarlos bueno pero los felicito muy lindo el trabajo ahora Jessica está ¿estás por ahí Jessica? bueno sí, aquí estoy ah ahí estás bueno si quieren después comentamos todos los trabajos o además el intercambio de preguntas y ahora le damos la palabra a Jessica para que presentes bueno mandan a ver tengo que poner toda mi pantalla sería que tengo que apretar ahí bueno pero hay todavía nunca soy más canchera con Zoom y no tanto con Meet la verdad subió bien subió bien creo compartir me parece que tiene que poner voy a ponerme el paráne el ¿cómo se dice? el cronómetro porque soy muy voltera para hablar y si no me pongo midiéndome el tiempo puedo ahí está bueno ahí está ¿ahí lo ven? sí sí se ve yo dejé de verlos por completo vieron que en Zoom te deja como ver las caritas en un costado pero no las puedo bueno bueno mi trabajo se titula de esta manera notas para una historia de las juventudes políticas en el Chubut de los 70 y bueno digamos los objetivos o sea es como una primera aproximación al tema y como muy introductoria podríamos decir y lo que intento hacer es como bueno empezar a plantear algunas líneas de comparación y a caracterizar digamos un poco lo que sería el clima de época o a presentar brevemente esto ¿no? los diversos ámbitos de activación de socialización de las juventudes del periodo podríamos decir setentista o del clima de época setentista en Chubut y en otro orden de manera así como muy resumida introductoria y a modo más de desarrollo de líneas futuras presentar de qué manera ese mayor protagonismo mayor presencia o activación juvenil repercute puntualmente en el movimiento peronista en los 70 digamos sobre todo post 71 y a partir del lanzamiento de la edad y con todo el retorno a la democracia en el 73 una de las hipótesis digamos que planteo en el trabajo tiene que ver bueno con esto ¿no? que a partir de 1970 y con el lanzamiento del gran acuerdo nacional el movimiento peronista digamos inicia todo el proceso de normalización y de reorganización de normalización partidaria y de reorganización del movimiento tras los años de proscripción teniendo que adaptarse o adecuarse digamos a los nuevos tiempos y a todo el clima de época y toda la radicalización y el mayor protagonismo de la juventud que se venía arrastrando digamos del periodo preno eso obviamente genera una nueva realidad ¿no? que incide en el desenvolvimiento podríamos decir del escenario interno a partir del 73 y en todo lo que tuvo que ver con las disputas partidarias identitarias y políticas ¿no? del peronismo muchas de las oposiciones o de las disputas que van a como a a visibilizarse con notoriedad a partir de los 70 en el movimiento peronista tuvieron una impronta o o una cuestión así más de querella podríamos decir generacional donde estaba por un lado la juventud y por otro lado lo que sería como la la burocracia del peronismo o lo que sí eso los sectores ya más tradicionales o ortodoxos y obviamente esto de que muchas de las oposiciones políticas al interior del movimiento peronista y de las disputas identitarias por los sentidos de pertenencia a ese movimiento o a esa identidad también están muy marcados ¿no? por diferentes modos de ser de estar de identificarse con el peronismo en donde la impronta generacional es muy marcada ¿no? en donde muchos jóvenes van a tener una esto ¿no? un modo de ser y estar en el peronismo distinta que por ahí los viejos peronistas que venían de otro recorrido en el primer apartado no voy a profundizar demasiado para no extenderme pero básicamente lo que lo que hago en el trabajo es reconstruir un poco el clima de época en Chubut y bueno y ahí nada planteo como algunas cuestiones ¿no? en relación a esto bueno las formas de podríamos decir ¿no? de ser y de estar de los jóvenes en un determinado momento y contexto histórico son en gran parte también producto o expresión de procesos eso ¿no? socio históricos culturales que están enmarcados en una situación puntual en un tiempo particular y en un espacio determinado en el que viven socializan se relacionan experimentan y demás entonces bueno un poco lo que hago en ese en ese primer apartado es describir esa situación tiempo o espacio digamos en Chubut y bueno ahí enmarco un poco el clima de época en cuestiones más esto ¿no? contextuales del momento en donde podríamos decir que bueno lo hago también un poco comparativamente ¿no? entre Comodoro y El Valle en donde Chubut finaliza podríamos decir o ingresa también a la década del 60 por un lado teniendo ¿no? que unificar o que armar una provincia en la que había que reunificar digamos dos entidades políticas y administrativas distintas teniendo o con el objetivo en el marco ¿no? de una dictadura a nivel nacional de desperonizar teniendo que desperonizar la política y la sociedad con un y con un aspecto interesante digamos que tuvo que ver con todo el rejuvenecimiento institucional por un lado en el sentido de armar la provincia poblacional o demográfico en relación a muchas corrientes migratorias que llegan a ambas regiones de la provincia y bueno y desde lo económico con todo lo que fue el proceso del boom petrolero y de los polos de desarrollo en el valle ¿no? entonces bueno ahí eso en relación como al primer apartado ¿sí? desarrolla un poco esto ¿no? la época en Chubut algunas cuestiones más de las transformaciones más culturales sociales demográficas económicas etcétera y también describo como algunos de los principales podríamos decir como espacios de encuentro o ámbitos de sociabilidad juvenil en ese momento ¿no? en el marco como bien decía de una dictadura y de un proceso de inestabilidad política social institucional y en el segundo apartado ¿sí? ahí como que me dedico más a explicar o desarrollar cómo se manifiesta o esto ¿no? el mayor protagonismo o la irrupción de la juventud setentista podríamos decir bueno cuáles fueron las manifestaciones de ese proceso tan estudiado también a nivel nacional en nuestra provincia hay algo con lo que un poco discuto al principio del trabajo y como que también un poco ordena también algunas cosas que vengo escribiendo tiene que ver con esto ¿no? con digamos una discusión más historiográfica si se quiere que bueno hay como sobre el periodo 60 70 y demás hay como bastante escrito de lo que ocurrió o aconteció digamos en el valle y hay bastante poco digamos sobre lo que pasaba en Comodoro en esa época ¿no? hay como buena parte de la historiografía ¿no? regional y también de algunos estudios de otras universidades que un poco fundándose o en esta idea o basándose en esta idea ¿no? de las características un poco de la población migrante que llega al valle ¿no? a diferencia de la comodorense como que hay un sentido común o una representación bastante común en relación a que bueno el valle o la sociedad trelehuense tenía en comparación a otros pueblos de la provincia como un carácter mucho más abierto mucho más activo desde lo social lo cultural y lo político en ese periodo y podríamos decir que otros lugares de la provincia como que de a momentos en la historiografía aparecen como eso ¿no? en donde por ahí son más ortodoxos más tradicionales o más conservadores o en los que no pasaba o no había ese nivel de dinamismo o de activación como si sucedió en la sociedad trelehuense o en el valle ¿no? entonces comodoro Río Adavia pareciera de momentos pertenecer a esos otros lugares podríamos decir de la provincia donde a diferencia del cruce de ideas del intercambio activo y la participación que se produjo en el valle a raíz de esa de esa inmigración que recibe el valle de los principales centros urbanos bueno eso haría que por ahí tenga un carácter menos dinámico ¿no? en lo cultural o más tradicional u ortodoxo en todo lo que tiene que ver con su cultura política más allá de los matices o de las diferencias también cuantitativas que se puedan encontrar y demás lo cierto es que no es un lugar o sea es que digamos eso el ciclo de movilización y a la vez el periodo de inestabilidad política se reflejó y ocurrió a lo largo y ancho del país y tuvo sus diferentes características en los lugares pero no es que bueno lo que un poco planteo es que no es que en Comodoro no pasó nada sino que también había en los 60 y en los 70 algunos ámbitos de encuentro de activación juvenil y de movilización también de la juventud y ahí bueno lo que hago en este segundo apartado estas son dos fotos una es de la de todo lo que tuvo que ver con las movilizaciones de solidaridad con los presos políticos en el valle y la otra tiene que ver con es una pancarta del colegio Perito Moreno en Comodoro bueno entonces ahí lo que hago en este segundo momento del trabajo ya para no extenderme demasiado estoy mirando el reloj bueno rastreo como de los principales como podríamos decir focos de de participación de activación juvenil o de renovación así de ideas o de circulación de ideas más significativos podríamos decir de la época en el valle en Comodoro por un lado recupero esta idea o sea este espacio de los grupos teatrales porque digamos los grupos y las redes de teatro en Chubut en los 60 y en los 70 fueron muy importantes y uno de los ámbitos así como más destacados en términos de de politización y de acercamiento de los sectores medios sobre todo juveniles bueno nombro los grupos de teatro en el valle que son varios y a la vez en Comodoro estaba el grupo de Boe Bonet en donde ahí bueno era un grupo de teatro independiente y de hecho en Comodoro se hace la primer muestra de teatro patagónica donde participan por ejemplo de Comodoro los elencos teatrales del colegio Perito Moreno de la universidad en su digamos fueron los elencos teatrales y los espacios de participación del teatro muy importantes en la escena digamos o en el escenario cultural y de dinamismo cultural tanto en el valle como en Comodoro Rivadavia y que obviamente también digamos interpeló y tuvo un protagonismo interesante en la vida de los jóvenes de esa época ahí recupero algunos testimonios y también menciono el hecho de que en algunos de estos grupos sobre todo bueno por ejemplo el teatro estudio Trelew que fue surgió en el 70 71 después de una partición del grillo ahí bueno se empiezan por ejemplo en ese grupo de teatro con la muestra de teatro de verano que se hizo en Trelew de la que participó grupo de teatro de todo el país bueno son también núcleos de discusión en donde se empiezan a dar algunos debates que se pueden rastrear en esa revista de teatro 70 de cómo tender vínculos entre el teatro y la revolución o cuál era el rol de los teatristas o de los actores actrices en el marco de ese contexto de época en fin como es un espacio interesante digamos para para resaltar después en segundo lugar menciono esto de las escuelas y la universidad como un escenario también y una fuente de renovación importante en términos de ideas y de activación y participación juvenil y lo que noto es que tanto digamos esto no aparece la cuestión o el cuestionamiento a lo conservador que ese cuestionamiento de los jóvenes a lo conservador tiene como diferentes focos de o lo capitalizan digamos a esa reacción a lo conservador la capitalizan distintas podríamos decir instituciones representadas como lo conservador por los jóvenes por un lado en Comodoro está muy presente esto en todo lo que tiene que ver con la lucha por la universidad nacional y en los salesianos y la universidad en ese momento como como uno de los lugares en donde aparece muy claramente marcado este rechazo juvenil a la rigidez o a los valores digamos y fundamentos podríamos decir de los valores conservadores ligados a lo religioso y en el valle esa reacción a lo conservador y a lo y el sentir antidictatorial o anticonservador de los jóvenes es principalmente capitalizado por todo lo que acontece alrededor de las fuerzas represivas y sobre todo la cárcel de Raúl son como esas dos podríamos decir instituciones la carcelaria y la educativa universitaria en Comodoro las que capitalizan esa reacción a lo conservador de lo juvenil y la oposición o el sentir antidictatorial también en algún punto y bueno ahí menciono cómo reconstruyo esas cuestiones y en el apartado tres bueno y eso hay un autor a Manzano que o sea hacia fines del 72 principios del 73 cuando empieza a ser ya factible digamos la vuelta a la democracia y la posibilidad de retorno digamos del peronismo al poder y de Perón al país tras todos los años de exilio bueno muchos jóvenes se van a arrojar digamos o se van a ver convocados o interpelados a participar del peronismo esa nueva generación que había madurado y participado y que se había movilizado durante el clima de la dictadura con activismos como bien digo diversos vinculados a las redes teatrales a la comisión de solidaridad a la lucha universitaria al colegio secundario del centro de estudiantes etcétera bueno eso con activismo diversos prácticas de movilización también en la zona diversas en el marco del regreso de Perón al país del peronismo al poder y de la posibilidad de la vuelta a la democracia también se van a ver convocadas a dar un salto a la política en este sentido entonces ahí bueno repongo algunas cuestiones de lo vinculado a la peronización de los jóvenes retomo una tesis de Friedman que él habla de que la peronización fue un proceso posible de pensar desde abajo y desde arriba ¿no? o sea existió efectivamente una seducción política de parte de los jóvenes que genera el peronismo la primavera camporista y todo ese sentido digamos de cambio embriagador que promueve la vuelta a la democracia la primavera camporista lucha y vuelve etcétera pero también desde ya que fue también algo que invitó a los jóvenes en eso ¿no? algo que sucedió desde abajo es un sentir concreto pero también desde arriba ya que hubo en el peronismo un llamado y una apelación concreta desde las principales conducciones del mismo Perón y desde los peronistas que formaban parte del movimiento y del partido justicialista de interpelar ¿no? o hacer un llamado al trasvasamiento generacional y de interpelar a todos esos sectores que venían movilizándose y participando de distintas maneras a nada eso a atraer esas juventudes hacia el movimiento ¿no? que después bueno ya sabemos cómo termina bueno en síntesis eso es un poco mi trabajo y bueno voy a dejar de compartir así para cerrar les veo las caras porque no sé si están o no es muy loco esta la sala ahí se volvió toda la normalidad ahí sí estamos sí te vemos bueno entonces para cerrar como bien decía en el trabajo presenté brevemente entonces esto ¿no? el contexto de activación de movilización lo que en lo que consistía también la socialización cultural y política de los jóvenes en los 70 en Chubut en estos dos lugares y bueno lo que un poco menciono es que lo que podemos ver es que los jóvenes se socializaron o desplegaron digamos todas sus acciones en el marco de un cambio de un clima cultural activo vinculado por un lado a la actividad teatral a bueno también a distintos ámbitos de socialización más distendidos vinculado a la música al fútbol etcétera y también esto muy marcado por un fuerte rechazo a lo conservador que esto ¿no? capitalizan distintas instituciones esa representación de lo conservador en ambos lugares y también a lo dictatorial ¿no? en la región representado esto ¿no? por las fuerzas represivas lo militar y todo lo que tuvo también que ver con el poder eclesiástico y salesiano digamos incomodoro y bueno todo eso lo que yo planteo es que uno de los movimientos políticos que acumula digamos esa radicalización esa movilización y la politización de los jóvenes en los 60 y en los 70 fue el peronismo efectivamente un movimiento que capitalizó eso entre otros espacios también y es en el peronismo en donde las disputas ideológicas políticas e identitarias que obviamente sabemos que llevó a un enfrentamiento también violento entre la triple A bueno entre distintos sectores del movimiento peronista sobre todo del 74 al 76 bueno esas disputas identitarias políticas en un momento asignadas también por la violencia tuvieron una impronta o se codificaron representaron también en un lenguaje generacional entre lo viejo y lo nuevo o entre la ortodoxia y la heterodoxia o entre la izquierda y la derecha peronista bueno de distintas maneras se ha ido clasificando analíticamente pero es un poco eso así que bueno en eso andamos espero que se me haya entendido sí no Jessica súper clara la verdad bueno yo cuando leía tu trabajo y ahora al escucharte bueno conocía pasos previos o momentos anteriores en lo que es tu investigación que bueno es una investigación doctoral entonces tiene una complejidad y bueno creo que si les parece bueno ahora podemos pasar a la parte del intercambio y los comentarios sobre estos primeros tres trabajos bueno yo quisiera iniciar con algún comentario sobre el trabajo de Jessica en especial creo que es un trabajo clave porque viene a aportar una primera reconstrucción histórica para poder entender cómo se configuraron y cómo se experimentó la condición juvenil yubutense entre los 60 y los 70 sobre este punto no había nada escrito entonces ya tu trabajo es un aporte valiosísimo que claramente traza grandes líneas para poder entender y bueno y lo que queda a profundizar sobre esta idea de clima de época yo cuando lo leía pensaba después si querés podemos seguir conversando pero hay toda una línea que se llaman los Global Sixties que son todos estudios que piensan los 60 y los ecos y de estos grandes eventos que suceden desde el Che el Concilio Tercero Vaticano bueno hay toda una emergencia de eventos que son globales y que y lo interesante es eso que un poco lo haces mención sobre cómo repercuten en distintos territorios además quiero también poner en valor que es una mirada provincial esta comparación el valle en Comodoro no se viene haciendo entonces también estás inaugurando una mirada historiográfica que es un montón también me gustó mucho de tu trabajo esta relación dialéctica que presentas entre la política y la cultura donde claramente hay una politización de la actividad cultural pero también la actividad cultural politiza de alguna forma y se carga de nuevos sentidos entonces me parece clave y es algo que en lo personal siempre reivindico porque suele haber como una mirada un tanto jerárquica donde la política pareciera un estado superior más racional más discursivo y la cultura es como un reflejo de y creo que un trabajo como el tuyo muestra esto que no es que la cultura es un reflejo de lo político sino que son las producciones culturales las que ayudan a gestar modos de identificación y de politización entonces esta relación es mucho más dialéctica no es algo subordinado primero la política después la cultura no no es dialéctica y la cultura de hecho creo que tiene hasta un peso mayor en estos procesos de politización así que bueno me gustó muchísimo tu trabajo insisto con esto de que me parece que es un súper aporte para pensar la historia de las juventudes un campo sobre el que hay mucho por avanzar también me pareció bien interesante en esta mirada generacional cómo se van configurando lo conservador o sea cómo hay una autodascripción de que esta idea de que siempre los jóvenes asociados a lo nuevo a lo que transforma y bueno y cómo desde esa forma también de modo relacional se van configurando quiénes son los conservadores y por qué son conservadores ¿no? por qué son conservadores los salesianos por qué son conservadores las generaciones adultas peronistas sí eso me parece que hay es interesante como para después profundizarlo y a pensar otras vías ¿no? de estos de estos sectores que representan lo conservador tengo algunas otras preguntas pero bueno voy a cortar acá como para que sigamos en el intercambio no sé si tienen algunas otras preguntas o comentarios para el trabajo de Jessica sino también podemos continuar con nosotros si te parece yo puedo hacer un poquito una digamos también una lectura de los otros trabajos como para digamos de los que se han presentado ya ¿eh? y después continuamos con las otras compañeras y compañeros bueno dale Ana si vos ya empezaste también vi que Julián levantó la mano así que si quieren ir levantando la mano así también registro después las preguntas me parecieron digamos a ver yo en realidad ya ahora tengo como una mirada más 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 compleja después de haber escuchado los tres trabajos que realmente son muy interesantes todos tengo una mirada más compleja que me parece digamos voy haciendo como una lectura de emergentes ¿no? y pensando que la cuestión pasaría en este momento muy fuerte por por dónde poner preguntas a los futuros temas de investigación eso me está aconteciendo mientras voy escuchando ¿no? por supuesto ya había leído los trabajos y en este sentido me parece que hay como dos emergentes fuertísimos que uno tiene que ver digamos con la la cuestión generacional digamos es me parece que el enfoque generacional es algo a lo que nos vamos a tener que dedicar digamos así con profundidad y sobre todo a partir de de lo que de lo que he escuchado y de lo que he visto este hasta ahora ¿no? pensando que la generación digamos dice ese día eso y aparte el clima de época que sería muy interesante poder ponerle poder conceptualizar qué es esto del clima de época hay un texto de Maristela Svampa donde ella problematiza esta cuestión del clima de época que yo hace rato que no lo leo les digo sinceramente pero ahora me ha surgido como la necesidad de ir a buscarlo y de leerlo porque me parece que estamos en una en esta condición en tal sentido a mí me parece lo del enfoque generacional que es vital fundamental según cómo definamos la generación por supuesto ¿no? pero una generación pensemos dicen que se configura cuando se tienen problemas comunes que se expresan en una experiencia histórica y si no pensemos la pandemia como esta experiencia histórica y en este sentido digamos cuáles son los movimientos de ruptura y los movimientos de nueva generación que se van produciendo en esto a esto se relaciona lo que tiene que ver digamos como la cuestión generacional y la cuestión generacional me parece que estamos acá parados digamos en este espacio es cuando digamos es como si lo que teníamos hasta ahora el patrimonio que teníamos construido hasta ahora aun cuando no estoy en una posición determinista de decir este matrimonio perdón este patrimonio es de una vez y para siempre lo que es una realidad lo que es una realidad es que es como que se va disolviendo se van generando unas rupturas tan importantes que es como si se fueran disolviendo para ir generándose nuevas cuestiones que van circulando digamos a su vez en la época que vivimos pensemos que esta generación nueva lo pienso así sobre todo en términos de los grupos que entrevistaron el primer grupo que habló sea Luciana Piero y la compañera y Julia y demás y por otro lado digamos el trabajo que hicieron María Claro y Julián que están centrados en espacios educativos muy fuertes no son grupos concretos pero sí que básicamente digamos y en las descripciones que ustedes han hecho nos van planteando una descripción y una conexión acerca de cuáles son las lecturas que ellos mismos hacen y ellas mismas hacen acerca de ser jóvenes y esto me pareció muy interesante porque ya tenemos una empezamos a tener miradas muy claras acerca de cómo se ven ellas y ellos digamos en términos de ser jóvenes a mí me parece sumamente rico este espacio que estamos transitando ahora si bien nos conocemos casi todas y todos nunca hemos no hemos tenido la posibilidad por ahí de un intercambio tan fecundo en relación al armado de los trabajos y a poder comentarlos y en tal sentido lo que veo que me parece extraordinario digamos es que nos estamos los trabajos han problematizado en forma permanente si bien esta problematización digamos está pensada no en términos de enunciar problemas solamente sino en términos digamos de encuadrarlos contextualizarlos en marcos micro y macro políticos bien concretos que a veces seguramente todos tienen más material que no ha podido ser aportado porque si no esto sería inagotable ¿no? pero a mí me parece que eso es fundamental porque reconocen a su vez a las organizaciones dentro de las que están y sobre todo las organizaciones dentro de las que están a excepción de Jessica que es un digamos amplía desde otra perspectiva están hablando del sistema educativo y están hablando de la escuela están hablando de un espacio que nos ha brindado digamos y nos brinda identidad digamos de manera histórica ¿no? a cada uno de nosotros y nosotras entonces me parece que esta interrogación que ustedes hacen en forma permanente digamos va siendo foco en las dificultades pero a su vez se preguntan ustedes les preguntan a los interpelados acerca de los distintos significados que ellos van adjudicando digamos así a lo mismo que están expresando y esto me parece que es fundamental porque está dando cuenta una vez más del lugar que ellos están ocupando o están intentando ocupar o cuáles son las tensiones que los atraviesa en estas cuestiones ¿no? me parece que eso es pero muy muy bueno hay un autor que seguramente ustedes lo han leído todos que tiene que ver que es la rosa que dice que y esto me resultaba interesante para la pregunta que se hace en las compañeras María y Julián en relación a su rol que a veces a todos nos pasa les cuento nos genera tantas contradicciones en los diferentes espacios donde estamos que él dice que lo fundamental es que generemos actos de interrupción ¿qué son los actos de interrupción? casualmente es la capacidad la posibilidad que tenemos de generar digamos hacer diferencia descubrir algo del orden de lo inédito que los otros descubran algo de lo inédito no solamente nosotros sino digamos a veces yo creo ni en esto ni identifico con las preguntas que ustedes se hacen que nos ubicamos como en una cuestión a veces adultocéntrica de querer nosotros generar respuestas y querer nosotros tener la totalidad de las respuestas y casualmente un acto de interrupción es todo lo contrario ¿no? es todo lo contrario yo creo que en este a mí me gusta mucho ¿no? porque la pregunta misma es un acto de interrupción a algo que está preconcebido no sabemos a veces quienes estamos en todo esto cuál es el límite que tiene nuestro acto de interrupción en general no sabemos cuál es ese límite quiero agregar algo más nosotros nos movemos y ustedes se mueven y a eso se refieren los trabajos que han hecho en instituciones educativas seguramente ustedes lo han leído Enríquez Enríquez que él plantea digamos las instituciones educativas como instituciones de existencia ¿qué quiere decir que son de existencia? que son vitales centrales digamos así fundantes en nuestros procesos y en los procesos como sujetos y eso tiene un valor inconmensurable no nos está poniendo digamos enfrentando con una cuestión productiva sino con una cuestión identitaria total pensemos el significado que esa cuestión identitaria total que en más de una oportunidad se ve digamos ante un acto de interrupción tienen esta circunstancia de pandemia ¿no? donde digamos muchas de las cuestiones están totalmente digamos así donde la incertidumbre es una de las instituciones más fuertes que nos acompaña en este momento y en tal sentido yo creo que me parece interesante de los trabajos que ustedes han presentado que no queda ninguna de las cuestiones que dan la queja sino que la cuestión queda centralmente digamos en descubrir el malestar pero a su vez ponerle nombre a ese malestar el malestar existe en las instituciones educativas ¿por qué existen las instituciones educativas el malestar? porque el malestar en realidad se expresan las tensiones y esas tensiones son las que a veces llevan a conflictos otras veces digamos tenemos la posibilidad digamos de trabajarlas de otra manera me parece que todo esto es muy interesante y ustedes también dan cuenta en el trabajo no se quedan solamente con algún aspecto sino que dan cuenta de digamos cómo se ve cómo están alterados los procesos de reproducción cotidiana de los sujetos con quienes estamos con quienes vivimos y con quienes estamos trabajando cómo se dan los procesos de implementación de políticas públicas cómo se dan los procesos digamos de configuración estatal en este momento digamos cuál es el lugar que los sujetos con los que estamos trabajando y las que estamos trabajando tienen en los espacios sociales donde ellos están desarrollando su vida su actividad y en esto sí también podríamos integrar los comentarios de Jessica digamos y o sea ustedes han dado cuenta de todas las dificultades de las de orden económica de las de orden afectivo de las de orden del espacio de las de orden institucional entonces en ese sentido me parece que es fundamental recuperar lo significativo que es el trabajo que ustedes están planteando de la investigación que están llevando adelante yo quiero aparte y esto es algo que he vuelto a releer porque hacía tiempo ya que no lo hacía a Ulloa que siempre fue un poco mi que me planteó un sendero muy interesante y él habla digamos fíjense que estos escritos son del 83 84 o sea recién cuando se regresa de la dictadura y en talleres que él hacía sobre todo con personas digamos que estaban habían estado vinculadas a espacios de tortura o personas que habían estado eran familiares de desaparecidos y demás y él siempre decía que la forma de trabajar y la única forma digamos de recuperar procesos tiene que ver digamos con recuperar espacios de ternura entonces estos espacios de estos digamos si bien es cierto no nos da la respuesta a todo yo lo vinculo muy profundamente con lo que la Rosa nos dice respecto al acto de interrupción el acto de interrupción en el marco de un espacio de ternura nos da posibilidades creativas enormes nada más bueno muchas gracias Ana como siempre es un gustazo escucharte y bueno te agradezco además la calidez de siempre y la mirada tan atenta a lo que fuimos compartiendo Julián vos habías levantado la mano no sé si algún otro compañero o compañera quiere aportar algo más a este espacio de discusión y de comentario sobre los trabajos sí no en realidad quería inicialmente felicitar a quienes fueron estudiando estaba buenísimo lo que venían lo que venían laburando me gustó mucho esto lo que dijo también una hora tengo el micrófono no sé si se llegará a escuchar bien ahí sí ahí sí ahí mejor bien y después me llamó mucho la atención el trabajo que presentó el trabajo que presentó Jessica me gustó mucho me parecía re interesante eso que ubicó sobre estos esto de la universidad aquí en Comodoro por un lado y por otro lado la cárcel de Rawson como esas dos grandes instituciones que simbolizaban que representaban que encarnaban lo conservador frente a lo que reaccionan las juventudes de esa época ahí volví se me cae la conexión disculpen quería consultarle a Jessica espero que se llegue a escuchar esta referencia que hizo a las comisiones de solidaridad y al activismo teatral en Rawson y en Trelew si hay un registro si ha quedado un registro colectivo de estas experiencias si eso es algo que está en la población hoy actual de Rawson de Trelew si es algo que se conoce que se difunde si esas experiencias están circulando ahí en lo social eso quería preguntarle bueno bárbaro Julián seguimos con Mariel si alguien más quiere vamos así reuniendo preguntas para después ir respondiendo no sé si Carolina vos habías levantado perdón Paula también vos habías levantado la mano antes o bueno vamos con con Mariel y en todo caso después si alguien quiere seguir bueno primero agradecerle a las palabras de Ana sobre las devoluciones de todos los trabajos la calidez sí yo había levantado la mano y después comentarle a Jessica que quizás le viene bien para este trabajo que está haciendo en oportunidad de la especialización en docencia en un primer seminario se compartió un trabajo medio historiográfico de los comienzos de la universidad acá digamos el pase de los salesianos a lo público y es muy interesante ahí está muy vinculado con la cuestión de la juventud y la politicidad de esa época para contarte que esto puede ser un insumo y también ponerlo a disposición creo que salió en identidad yo lo tengo el archivo en algún lado pero bueno ahí da cuenta de toda esta historia y cómo fue el pase y las las revueltas y demás y es muy interesante para justamente como decía Julián también para ahondar en esta idea de instituciones y sus caras ¿no? así que nada seguramente con el intercambio te lo haré llegar o te diré dónde encontrarlo si te interesa sí sí después mandame el nombre del autora o autor y yo lo lo googleo me parece bueno gracias ¿se quiere seguir vos Paula? perdón no sé si después alguien más quiere Luciana ¿puedo hacer un comentario para Jessica? sí me parece que la autora del trabajo que dice María Elizabeth es Brígida Baeza creo que es ella que está en ese dossier que es no es otro es de Carrizo y Barros ah bueno pero Brígida también tiene la historia de la universidad y bien interesante también sí pero ese es de 2002 y este es de 2018 y después hay otra cuestión interesante para Jessica hay un grupo de investigación que está que está trabajando puntualmente digamos la historia de la universidad los diferentes grupos y demás que después te voy a pasar el nombre de una de las directoras del proyecto que este para que es la doctora Susana Díaz es un equipo de gente un grupo y ella ahí también vas a tener este digamos información y mucha información documental que te puede servir para tu análisis bueno ahora sí seguimos con vos Paula ¿sabes que no te escuchamos? ¿puede ser que tengas el micrófono bajo o apagado? le mando un mail un correíto a ver un web sí yo igual quería aportar a la ponencia de estudiar y aprender en la virtualidad del cual quiero resaltar la mirada se si te sabés que te escuchábamos muy mal Paula ahí no sé si se apagó la cámara o te perdimos bueno mientras vemos si ella se puede reconectar por ahí si alguien más quiere ir tomando la palabra hasta que pueda volver ella si quieren si quieren le respondo a Julián no sé bueno no sé si volviste Paula y querés participar y se te escucha bien si no seguimos con el comentario con la respuesta de Jessica Paula ¿tenés la palabra? ¿me escuchás ahí? bueno dale no, sí yo quería resaltar en el trabajo de estudiar y aprender en la virtualidad resaltar la mirada sensible y atenta a las vivencias de los estudiantes en diálogos con interrogantes que nos permiten registrar los impactos en la pandemia sobre las desigualdades sociales y acciones desplegadas por el Estado registrar las voces y experiencias expectativas y preocupaciones de los estudiantes al fin de poder realizar aportes a las distintas comunidades que nos permiten trazar nuevos caminos a partir de conocimientos situados y generar articulaciones entre los distintos organismos o instituciones la heterogeneidad de las miradas y la perspectiva en la producción de conocimientos ese era mi aporte Gracias Paula por la lectura y bueno por reconocer también ese intento que hicimos de poder aportar a comprender ese momento que sobre todo ese primer semestre no sé si quieres seguir vos Jessica ¿hay alguna otra pregunta? ¿algún otro comentario? Tal vez solo como comentario me llamó la atención que además de las instituciones educativas y los grupos vinculados al teatro mencionás otros espacios de encuentro como son los vinculados al deporte u otras instancias del tiempo libre digo me pareció muy interesante eso que aparece ahí como para ir a ver ahí que sucede y encontrar algo no es la historia mi disciplina pero si me parecía interesante que en ese rastreo que vos haces hay algo para ir a ver ahí que me llama la atención así que gracias por deslizarlo al menos ahí en esa mención que haces vos eras educación física no ahí tenés o sea es interesante ahí lo de la liga de fútbol y acá en el valle también digamos o sea ponerle germinal en su momento al parecer tenía un no sé estaría jugando mejor en una categoría más alta pero por ejemplo en un testimonio se conocía o sea vino a jugar gente de Santa Fe y algunos lugares de los principales por ahí centros urbanos y ahí también hubo como una aproximación o intercambio también de ideas con uno de los referentes de la JP de acá de Rawson él plantea como que bueno se formó un poco también a partir de haber conocido a Tal en germinal ¿no? y como bueno en su momento se ve que traían jugadores había otras otras condiciones de posibilidad nada y después bueno también en relación a eso acá en el Valle el tema de los corzos y la organización de los carnavales ¿no? que hubo ahí unos primeros grupos de jóvenes que dinamizaban eso y en Comodoro también los grupos musicales y o sea había como después algo nada que ver esto pero que repasando las crónicas del Bicentenario al parecer hasta por ejemplo para que se dé una idea en Comodoro hay una anécdota muy conocida o que la mencionan ahí como que fueron Charlie y Nito Mestre y les robaron los instrumentos en Comodoro pero digo fueron a a Comodoro creo que en la etapa previa a la dictadura o en el primer periodo y fueron a tocar como se había también una circulación digo de ciertos consumos culturales vinculados a la música y digo que vayan Charlie y Nito en ese momento bueno nada eso quería contar que aparece esa anécdota que es muy buena de cómo los roban y demás no lo que en relación a lo que me preguntó Julián era sobre las comisiones de solidaridad y el teatro acá en el valle es más que nada la cuestión de la pueblada del Treleguazo lo que está muy presente y la masacre de Treleu como en términos de un discurso y una cuestión de memoria actual y sí creo que a diferencia de Comodoro hay como más una podríamos decir una conmemoración de ese pasado mucho más activa ¿no? a partir de la pueblada y de de lo que fue la masacre de Treleu sobre todo no así o sea y bueno en el marco de la pueblada del Treleuazo obviamente los presos de la digamos la pueblada surge a raíz de los presos políticos que caen con el operativo vigilante en octubre del 72 que eran justamente los presos los llaman ellos de la solidaridad que eran los militantes o activistas que formaban parte de las comisiones de solidaridad bueno a esos busca liberar la pueblada digamos entonces como que está bastante entrelazada la pueblada con las comisiones de solidaridad y bueno eso eso iba a decir y después lo que iba lo último que digo en relación a que me habían puesto para o sea me habían señalado para que lea el trabajo de María y de Julián entonces quería como mencionar una cosita o sea me pareció re interesante yo también bueno trabajo como docente en su momento fui preceptora de un colegio de la Universidad de La Plata cuando estudiaba y los primeros años cuando me recibí y nada pensaba en esto también a partir del trabajo de ustedes dos cosas por un lado y ya corto porque se me está haciendo muy largo pero primero esto la importancia de pensar en miradas o en perspectivas que construyan digamos y no que estigmaticen las posturas también o las cuestiones políticas en el aula como que eso es una alerta metodológica digamos permanente en uno mismo porque bueno nada tuve una experiencia una vez que me pasó dando un taller de género en el Colegio Nacional ahí en La Plata de adolescentes feministas radicales muy formadas que bueno nada tenía una postura muy biologicista o de no inclusión de por ejemplo los sujetos las sujetas trans y travestis en el feminismo con mucha formación y siempre se me viene mucho ese momento porque fue bastante angustiante y se generó una discusión medio garrón nada y como que es interesante en ese sentido el trabajo usted me llevó como a ese momento que fue muy traumático para mí con las feministas radicales porque bueno teníamos una discusión una distancia ¿no? política en el planteo y nada y por otro lado ahí lo que les iba a mencionar o que me pareció interesante también que el trabajo usted puede también para pensar esta idea de brecha generacional a veces como como que a veces la obturación o la apertura que pueden generar los docentes y los docentes a esos procesos o las posibilidades de politización estudiantil o sea en eso también como pensarlo desde lo intergeneracional o desde los conflictos que también se dan o desencuentros generacional porque a veces también la propuesta escolar o ustedes hablan de que la escuela tiene como un proyecto institucional y además a veces como la propuesta de la escuela y de nosotros mismos como docentes por ahí no sé puede estar desencontrada también como para pensarlo ¿no? con los modos en que los adolescentes hoy en día no sé habitan el mundo y la política a su manera entonces también para pensarlo en el marco de cuestiones de época y cultural ¿no? pero nada estaba re bueno y me interpeló en ese sentido bueno nada bueno bárbaro voy le doy la palabra a Leticia y después Paula que tenían algunos comentarios si yo algo cortito en realidad para sobre porque se dijo mucho y me encantaron todos los aportes y las lecturas de este hilo que vos decías Luciano al principio de esta red de intervención entre una ponencia y otra para destacar del trabajo de investigación de ustedes respecto a los estudiantes y el efecto de la pandemia me parece quiero destacar el podcast como elemento de socialización que por ahí no se mencionó y me parece que es un insumo repotente para transmitir y para que esa información no sea solo una información que circule sino como esto la voz de los estudiantes las estudiantes respecto a cómo impacta la pandemia que era un poco lo que decía Piero que había ese reclamo también de las chicas y los chicos de que se les consulte respecto a cómo se organizaba los institutos las escuelas ahí me quedó picando ese pedido esa demanda pero el podcast me parece como un elemento muy interesante en este contexto cuando es necesario apostar a la difusión después el trabajo de mis compañeras mis compañeros en el colegio yo cuando cuando lo leí lo primero que destacaba era esta cuestión de la pregunta que tiene que ver con con algo que también ellos mencionaban de trabajar sobre la propia revisar siempre la propia práctica como docentes y lo que trajo Analia de la rosa me parece interesante esto de la pregunta como interrupción y que esa interrupción viene ahí a generar algo que los docentes no sabemos qué será y tener esa tolerar esa incertidumbre respecto al impacto que pueda tener esa pregunta en cada uno de los chicos y las chicas esto de saber esperar que algo va a pasar con esa interrupción eso sí hay una certeza algo va a pasar no van a quedar igual ni ellos ni nosotros me parece que eso está bueno y respecto al trabajo de Jessica me parece interesante lo que ya han destacado de la mirada sobre lo que vos decías Luciana de la cuestión de la provincia y de trabajar nosotros desde el colegio también trabajamos fuertemente en la cuestión de la memoria y se han hecho trabajos de analizar los procesos que se vivieron en la región y en la provincia los chicos han viajado al espacio de la memoria entre el EU y me parece que son son trabajos necesarios que también son importantes de llevar a las escuelas en esto de la difusión y trabajar con estudiantes todos esos trabajos y recuperación histórica de la participación juvenil en la provincia me parece súper potente para llevar a las escuelas secundarias también así que gracias buenísimo les voy a compartir en el chat unos dos creo que son dos materiales del Ministerio de Educación que sacó para trabajar la masacre de Trelew y no me acuerdo que otra no sé si la tienen pero por la duda es que alguien la tiene los comparto buenísimo Chessy gracias Paula ¿querés seguir vos? no lo mío por ahí es un comentario más que nada cortito por el trabajo de Jessica que bueno es el que como grupo nos tocaba hacer este intercambio no es un comentario corto de que bueno que me pareció súper interesante el trabajo en lo particular yo no conocía la trayectoria digamos o la militancia política juvenil en ese periodo con esto esta de que trajiste que por ahí en Comodoro Rivadavia estaba esta visión de como que no pasaba nada bueno es algo que atraviesa bastante la historia de Comodoro siempre está ese lugar común de creer que acá no pasa nada y sí pasan un montón de cosas y bueno en lo particular estoy súper impactada de bueno de todo el movimiento que había en esa en la ciudad en relación a eso también me gustó este trabajo de comparación digamos entre la zona del valle y de Comodoro como las experiencias diferentes que tuvieron y esto y esto de el diálogo el cruce entre lo político y lo cultural eso también me parece tremendo lo de que hayas traído lo de los grupos teatrales como espacios de como espacios políticos eso la verdad que también está re interesante para seguir trabajando eso nada más gracias bueno tuvo un gran repercusión en tu trabajo Jessy tenías que venir a esta mesa bueno Juliet había levantado la mano ¿quieren seguir vos? igual bueno es muy cortito pero quería también sumarme a felicitarlos a todos los participantes y le quería preguntar a Jessica que me generó intriga por ahí algo una cuestión más metodológica de cómo hiciste para analizar las fuentes escritas y orales y si por ahí había una diferenciación en el análisis de cada una de ellas bueno porque mi pregunta es ¿cómo elegiste o cómo fuiste armando la red de los actores a los que entrevistaste? vos mencionaste bueno que leí en notas al pie que son militantes peronistas pero bueno me generaba mucha intriga y también como bueno ¿cómo fuiste armando toda tu red de actores y si discriminás cómo analizar cada una de las fuentes alguna técnica análisis de discurso análisis de contenido no sé cómo las analizaste bueno en el trabajo como era el máximo de extensión 10 páginas no no desarrollé mucho la cuestión más metodológica simplemente mencioné las fuentes pero bueno todo lo que tiene que ver con el archivo más con las fuentes orales vengo como leyendo y nutriéndome todo lo que tiene que ver con el trabajo vinculado a la historia oral y a los testimonios más metodológico en ese sentido del campo más de la historia podríamos decir y después algo como más problemático no sé si problemático pero en lo que estoy viendo cómo se trabaja todavía no sé muy bien cómo explicarlo ni la tengo muy clara en ese sentido pero bueno es toda la parte más de vieron los archivos o la fuente de los servicios de inteligencia básicamente y los testimonios de por ejemplo ahora estoy armando toda la red de montoneros en Comodoro quienes participaron de la organización en Comodoro a partir de una de las principales fuentes a la que accedo a esos nombres y después alguno a partir de eso buscar los testimonios es la causa 500 creo que es la causa 500 y bueno ahí está el caso Silveira y Demitrio de Comodoro que son dos militantes de montoneros en su momento desaparecidos asesinados y Silveira Demitrio no me acuerdo y y bueno que ah eso bueno ahora lo digo pero que bueno es complejo cómo trabajar con esas fuentes porque primero eso son testimonios de personas en situaciones en donde básicamente están testificando para no ir presos o para tratar de que la pena sea menor o bueno en un momento de muchas coerciones a esas personas y complejo obviamente y después obviamente las fuentes de los servicios de inteligencia también es complejo porque bueno en eso el año pasado tuve un archivo una una esto aprovechando la pandemia ¿no? una instancia de formación en su momento con Mariana Názar y con bueno gente que eso trabaja el tema de cómo cómo trabajar con los archivos de época vinculados sobre todo eso lo complejo de los servicios de inteligencia ¿no? en eso estoy después en relación a las fuentes orales medio bola de nieve ¿viste? la famosa bola de nieve que uno te va llevando a otro tuve un contacto clave en Comodoro Osvaldo que me pasó muchos teléfonos y de esos teléfonos fui llegando a otros viajé ahora en julio junio por ahí a Comodoro y hice cinco entrevistas y de ahí se me abrió todo otro mundo que tengo que volver ahora en agosto o septiembre pero es más eso ¿viste? es hablar con uno y de ahí y gracias a un Facebook también un poquito porque pude contactar gente ahí pero eso más que nada ¿viste? y después bueno nada eso lamentablemente la pandemia también es una población muy frágil al COVID y tuve ahí algunas pérdidas que me llevan a querer irme ya a Comodoro pero bueno tengo que esperar porque no sé si respondí la pregunta bueno sí, sí gracias es para también para ver para aprender ¿no? porque estamos todos en la misma no, sí en la parte más de la fuente es eso que te decía escrita o sea el laburo con la prensa sí es más fácil pero después la parte más de lo que se me está complicando o que tengo que claramente formarme más en lo metodológico tiene que ver con ese tipo de fuentes ¿viste? yo apunto lo que ustedes dicen chicas porque bueno me sale el corazón historiadora y sí no la verdad que es un trabajo el análisis crítico de fuentes sobre todo bueno con la procedencia y demás sobre todo bueno ese tipo de documentación a la que hacía mención Jessica así que bueno también interesante como para para seguir explorando siempre defiendo las metodologías porque creo que son las que sostienen y estructuran las investigaciones por eso la importancia de siempre de tener distintos reparos distintas reflexiones y bueno hacer un uso crítico respecto a a los documentos y las fuentes que utilizamos yo lo que le quería proponer bueno son la una nos quedan dos trabajos más es el trabajo de Brian o Dylan no me acuerdo cuál de los dos nombres y el trabajo de Paula por ahí si les parece nuestra idea no era cortar a volver a la tarde porque si no nos parecía que podía ser muy largo pero sí quizá nos podemos tomar unos minutos como para ir al baño preparar un mate y volvemos ¿les parece? ¿están de acuerdo? dale sí así luego retomamos con los trabajos que nos quedan en este momento es una y cinco nos damos unos diez minutos quince ¿les parece? para retornar perfecto bueno y a la vuelta entonces nos queda el trabajo de Paula y el otro trabajo de Dylan no sé no sé cómo por ahí si Paula tiene algún problema de conexión si ella quiere pasar primero o luego así que bueno ahora al retorno dentro de diez quince minutitos lo vemos en detalle ¿sí? bueno yo voy a dejamos las cámaras apagadas no quiero parar la grabación porque me da cosa que se pierda así que bueno van a quedar esos minutos en el aire luego cuando nos suban tendrán que editar y demás ¿les parece? bueno listo bueno hasta dentro de un ratito entonces gracias Gracias. 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 Bueno, vamos a esperar un ratito más a ver si se conectan. Gracias. No sé si estás, Paula. Hola. Hola. Ahí se escucha bien, Paula, eh. ¿Qué? Bueno, no sé si es por la... No, no, está bien. ¿Me escuchan ahí? Sí, yo te escucho. Julia, estás muteada. Gracias. Gracias. No, le decía a Paula que si quiere, para abrir la mesa, si quiere empezar ella, ya que tiene buena conexión y aprovechamos para que nos cuente de su trabajo. También, bueno, les queríamos agradecer porque, bueno, les queríamos agradecer porque, la verdad, estábamos muy contentas con la concurrencia y con los trabajos y el intercambio que se fue dando y creo que esto nos incentiva a seguir trabajando y, bueno, a intercambiar y también a conocer y saber que en Chubut se están llevando a cabo muchos trabajos. Muchos trabajos, hay muchos lugares donde están haciendo trabajos que tengan que ver con las juventudes. Así que, bueno, gracias por participar. Si querés, Paula, empezamos y después sigue el trabajo de Brian. Bueno, después también abrimos a preguntas, comentarios, como fuimos haciendo. Julián, yo le decía, hablé hace un ratito con Paula, a veces le falla la conexión, que eventualmente, si no, que no abra la cámara. A veces, sin la cámara, el nivel de conectividad es mejor. Así que, bueno. Perfecto, sí, obvio. Así que, bueno, adelante. Sí, estoy tratando de subir un power. Ahí está. A ver, aún no. ¿Se ve? Espera, todavía no, pero a lo mejor no está subiendo. A veces pasa que hay que hacerlo varias veces, porque tarda en reaccionar. Sí, porque a mí me sale en la pantalla ya, pero no sé a ustedes. Claro, te conviene dejar de compartir y volver a intentar. Si no, cualquier cosa, Paula, lo podés compartir en el chat, al archivo, y si querés, te lo comparte a uno de nosotras mientras vos hablás. Buenas tardes, Jessica. Ahí dice, Verónica, que quizás es porque tenés la cámara apagada. No sé si, que no podemos ver qué comparte. Yo, la verdad que no sabría decirle. No, no, acá en mí no importa eso. Así puede, y tal vez desde otra, alguno de nosotros lo puede compartir y ya lo explica. Y bueno, si no, tendrás que ir contando o no. Se me ocurre que lo compartiste en el chat. Bueno, si no, por ahí si no lo puede compartir, propongo que lo vaya contando. ¿Qué les parece? Para que no se ponga... Me queda como pensando. Sí, Pablo. Si no, te paso mi mail acá en el chat y me lo podés mandar. Ahí te lo... Si me lo mandás al mail por ahí, yo intento subirlo desde acá. Gracias. 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 hasta que ella le mande a le mande a en todo caso que ella vaya probando y vamos con el compañero que nos falta hola ¿qué pasó Paula? ¿me escuchan? sí ¿hola? hola, sí se escucha sí Paula, nos escuchamos querés ¿nos escuchás? no sé qué les parece si qué opinan Luciana y Ana si empezamos con el otro trabajo o y esperamos que llegue la ponencia ¿me escuchan? sí ah bueno si no lo voy comentando porque la verdad que no no logro hacerlo dale, te escuchamos y yo los escucho como no sé se me se me corta no sé la verdad que yo no manejo mucho esto de las tecnologías no hay problema si querés comentarlo Paula empezar a contarnos y en todo caso vemos como se le desconectó ¿quieren que empecemos por Brian para que ella logre conectarse y después seguimos? bueno probemos así la verdad que nos venía acompañando en la mañana la conexión pero bueno esto siempre sucede así que por ahí sí estoy de acuerdo Julia con que empecemos con el otro trabajo así le damos un tiempo a ver si ella se puede reconectar ahora la voy a ubicar por teléfono voy a ver qué pasa Brian ¿estás por ahí? porque no te veo ahí te veo ahí me ven entre Dylan y Brian perdón no te veía en el cuadradito por eso querés empezar vos y después qué lástima la compañera sí, sí arrancó dale ahí estoy presentando y me dicen ahora sí se va a ver ahí está ahí lo vemos sí, sí bien bueno un poco en la presentación ya pudimos compartir de dónde veníamos yo quizás me faltó decir que yo vengo de la provincia de Buenos Aires de la ciudad de Tandil estudio ahí en la en la facultad de ciencias humanas de la universidad nacional del centro y un poco el interés de participar en el encuentro tenía que ver con varios elementos pero bueno yo quiero mencionar solo tres que uno tiene que ver con la la política de la beca del consejo interuniversitario nacional que es la beca estímulo a las vocaciones científicas como una beca de entrenamiento que permite a muchos y a muchas jóvenes poder empezar a caminar si se quiere los pasillos amplios diversos y el mundo de la investigación por otro lado también participo del voluntariado del programa jóvenes y memoria que depende de la comisión provincial por la memoria acá en la provincia de Buenos Aires que bueno para quienes no conocen el proyecto que se lleva adelante es un programa que invita a organizaciones y a escuelas secundarias a realizar durante todo el año un trabajo de investigación que bueno ahí los pibes y las pibas trabajan un tema que está vinculado a la problemática de derechos humanos y bueno ahí entre ellos y ellas piensan y reflexionan en torno al tiempo que les toca vivir bueno cómo se hacen preguntas sobre su cuadra sobre su manzana sobre su propio barrio sobre su propia localidad denuncian injusticias y bueno todo eso concluye en un encuentro de cierre en Chapadmalal donde se presentan todos los trabajos ahí también hay un trabajo con jóvenes y el último es el interés con la tesis de grado que tiene que ver también con las desigualdades que atraviesan a las juventudes entonces el trabajo que quería compartir con ustedes es en el marco de la beca SIN en donde bueno empecé a aproximarme a algunas lecturas que hacen al campo temático y en ese sentido el trabajo de hoy en día es poder pensar con ustedes las prácticas solidarias y unas prácticas que también fueron voluntarias que llevaron adelante estudiantes estudiantes de la universidad de la que vengo y que compartimos la trayectoria y las trayectorias académicas en un contexto que fue impensado al punto a mí me gusta decir mucho que una vez escuché que ni la mejor película de ciencia ficción se lo imaginaba ahí es bueno el título es lo esencial es visible a los ojos las prácticas y disputas de lo público bien bueno como compartieron varios trabajos también está bueno compartir desde donde nos estamos parando poder pensar algunas notas acerca de las juventudes para decir bueno desde acá miramos pensamos y reflexionamos esas prácticas que quiero compartir con ustedes el primero es pensar que bueno las personas van construyendo sentidos que son individuales y colectivos por lo tanto también lo hacen las juventudes en ese construir y en ese ir andando la experiencia también se generan las identidades atravesadas por lo histórico lo político lo social muchos de estos elementos también los compartieron principalmente el primer trabajo esto nos permite también decir que bueno la juventud es una categoría construida construida en el juego de las relaciones sociales eso que Bourdieu llama la lucha por instalar los límites entre la representación de una división de grupos sociales el autor desarrolla aún más pero dice bueno es más que eso más que una sola palabra y en nuestros tiempos podemos pensar el significado y la construcción de un sujeto joven vinculado o que responde en cierta medida a un sector medio un sector medio alto en lo que podemos decir el periodo de la moratoria social y esto aparece en términos imaginarios sociales como lo positivo y varios autores entre ellos Mariana Chávez van a decir que bueno lo negativo quedaría para los jóvenes de bajos ingresos y bueno y en esa comparación de estos jóvenes normalizados de los sectores medios medios alto los jóvenes de bajos ingresos siempre salen perdiendo incluso acá podemos cruzar también algunos elementos del pensamiento occidental moderno y bueno había un trabajo que también lo colocaba que es la mirada adultocéntrica de nuestra sociedad en donde el sujeto adulto aparece como el sujeto que estaría completo por lo tanto a los jóvenes les falta o nos falta y los viejos van en un punto perdiendo esto un poquito también lo lo compartía con ustedes que bueno esta mirada adultocéntrica también está impregnada en mucho de los análisis que hacen sobre las juventudes y también quienes venimos de trabajo social podemos decir muchas intervenciones y las políticas públicas tienen esta mirada hacia este sector por ende aparece bueno esta idea de los jóvenes tienen que ser guiados hay que enseñarles hay que prepararlos incluso hasta creo que cuando se piensa por ejemplo las cárceles bueno hay que corregirlos hay que encaminarlos ni hablar aquellos discursos que dicen bueno hay que enderezarlos bueno en este trabajo vamos a hablar de juventudes esto tiene que ver o sea más allá de pensar la cuestión gramatical de no pensar la juventud sino las juventudes tiene que ver con algunas reflexiones que bueno hacen Pablo Bomar o Melina Vázquez diferentes autores que piensan esta pluralidad en tanto nos permite pensar el entramado social y hay un desafío que yo lo recupero para las ciencias sociales que lo plantea acá el autor Duarte Cooper que tiene que ver con bueno como desde las ciencias sociales intentamos construir miradas desde lo social que integren las diferentes versiones que hay presentes en la comunidad y cuando hablamos de las diferentes versiones en relación a bueno qué se dice de los jóvenes de nuestros jóvenes y de nosotros me sitúo también como joven qué se dice de las necesidades qué se dice de los sueños qué se dice sobre los estilos de vida sobre las expresiones sobre las agrupaciones sobre la resistencia y bueno y así podemos seguir nombrando compartiendo un poco con Pablo Bomaro y creo que también Ana lo colocó como muy interesante pensar el enfoque generacional para el estudio de las juventudes el autor ahí sostiene que piensa las juventudes como noción dinámica como una noción socio histórica como una noción que se construye en lo cultural con una con una noción que necesariamente tenemos que situarla y pensarla en relación a y que también varios trabajos lo compartimos y eso está bueno que lo podamos remarcar porque nos permite superar las miradas que ponen el foco solamente en las juventudes como lo etario o las juventudes en términos biológicos y hay un elemento cuando él le plantea bueno qué implica este enfoque generacional tiene que ver con pensar la generación no sólo con aquello que hace a lo etario que hace a la fecha de nacimiento sino él dice lo más interesante que creo que tiene el autor es bueno pensar la generación que se construye cuando se tienen problemas en común y creo que esto atraviesa las juventudes y en un punto las prácticas que quiero compartir con ustedes estos problemas en común que se expresan en una experiencia alteradora en este caso un hacer unas prácticas sociales voluntarias y en ese sentido las generaciones también se caracterizan por movimientos de rupturas en relación a otras va a decir el autor bueno esto es un poco más de lo mismo todas estas aproximaciones conceptuales lo que permiten en este pensar la construcción de lo juvenil acá en el trabajo yo coloco algunas reflexiones que tienen que ver con bueno implica situarlas en una forma de participar en la sociedad y acá incorpora en el trabajo el régimen de historicidad presentista que tiene que ver con algunos planteos que hace principalmente en Sotraverso entre otros y otras que sugieren pensar el neoliberalismo como un régimen de historicidad es decir aquellas articulaciones que podemos hacer entre pasado presente y futuro y que van definiendo en un sentido el orden del tiempo y modelan una forma de percibir y una experiencia de transitar ese tiempo por lo tanto no es solamente un conjunto de políticas económicas que podemos pensar el neoliberalismo sino también como una conducta de vida acá me meto con algunas categorías beberianas que podemos discutir o no y que se impone en la sociedad y por lo tanto a los individuos y las individuos en otras palabras y como para hacerlo un poquito más simple lo que yo intento pensar es bueno como este régimen propone una forma de organizar la vida vinculada a la empresa pensar la vida como una empresa y este modelo claramente tiene implicancias implicancias que insisten en una despolitización creo que el trabajo histórico que hace Jessica mucho tiene para para tensionar esta idea destruyendo así la capacidad de reflexión crítica y toda acción colectiva que pueden tener las juventudes en el trabajo todo esto se profundiza después podemos compartirlo si hay interesados o interesadas y yo pienso acá que este régimen de historicidad es un elemento clave en tanto hablamos de la conformación de la subjetividad que claramente no es neutral esto implica pensar también los modos en que se relacionan los sujetos con la historia con su propia historia como proceso en curso y con la trama social donde se despliega esa experiencia que transita en este caso las juventudes por eso en este sentido bueno podemos pensar o problematizar acerca de los sentidos de la participación social y política que tienen los jóvenes en un tiempo que siguiendo esta lógica y esta idea de pensar el neoliberalismo como se impone y todo esto que se construye bueno hay un tiempo que siempre es presente hay un futuro que solo es la continuidad del presente y bueno como ahí se desdibujan las capacidades de poder transformarlo por ejemplo y de esta manera también podemos pensar cuáles son los sentidos que tienen las prácticas juveniles en este caso por ejemplo las prácticas voluntarias que llevaron adelante estos estudiantes si la búsqueda del bienestar general y de cada uno va a ser una competencia entre individuos por mejorar la posición social podemos pensar si si el bienestar también va a ser cambiar el celular cambiar el auto o llegar a comprar la casa bueno creo que acá hay muchas ideas que el trabajo intenta en un punto contrarrestar y ahí para ir un poquito a las prácticas yo presento desde la red regional del voluntariado universitario frente a la pandemia COVID-19 desde nuestra universidad y acá me propongo pensar estas experiencias como disputas de lo público acá en términos de Norberto Alayón lo público como lo compartido como lo público como lo de todos todas y todes y antes que nada bueno también hay que pensar que la universidad nacional del centro tiene un carácter regional y ahí en el mapita coloco que los lugarcitos azules hacen a Olavarría azul Tandil y Quequén que son las cuatro localidades donde la la unicent tiene sede y para ir pensando un poco algunas cositas antes de contar la experiencia en la universidad bueno creo que acá varios y varias vamos a coincidir que las medidas de prevención las medidas de restricción que se llevaron adelante y los controles sanitarios en un punto produjeron una nuevas rutinas que organizan que organizan o que organizaban a nuestra vida todos y todas acá transitamos el quedate en casa la virtualización de los procesos bueno claramente este es un ejemplo de pensar las jornadas virtuales bueno ni hablar la continuidad pedagógica y los trabajos que anteriormente presentaron incluso bueno por ejemplo yo formo parte de una camada o si se quiere una promoción que termina de cursar su carrera en pandemia por lo tanto la universidad no quedó exenta en todo este contexto y las medidas de aislamiento y de restricciones como venía diciendo en un punto redefinieron los principios de legitimación de las prácticas sociales y esto acá un poco el título del trabajo juega con eso con bueno se vislumbró una reconversión de prácticas o en un punto como que se les da otro sentido esto de lo esencial es visible a los ojos porque los jóvenes y las jóvenes desplegaron un amplio repertorio de acciones para gestionar esta crisis estas crisis de última en diferentes puntos de las ciudades recuperando acá el carácter regional de nuestra universidad en el caso de la unicent se llevó adelante a partir de la secretaría de extensión y bueno siempre con el objetivo de poder fortalecer las políticas públicas de salud ante la emergencia digo acá también hay que recordar que veníamos de un desguace del estado en términos de bueno se avanzó en una mercantilización y podemos decir hasta un lo podemos nombrar así de financiamiento de lo público llegamos a perder el carácter ministerial de de la salud pública en Argentina y bueno eso claramente tuvo sus implicancias por lo tanto los desafíos en términos de de aportar y apostar a seguir construyendo lo público se volvió más complejo y bueno requirió mucho esfuerzo y mucho trabajo y hasta el día de hoy lo seguimos llevando adelante y sosteniendo y bueno defendiendo también algunas de las acciones que se llevaron adelante bueno ahí coloco que más de 500 voluntarios voluntarias y voluntarias formaron parte de este proceso y siguen porque hasta el día de hoy se sigue llevando adelante estudiantes docentes graduades y no docentes bueno una de las primeras medidas fue implementar el centro de monitoreo epidemiológico en la ciudad de Olavarría esto se llevó adelante a través de la facultad de ciencias de la salud que en articulación con el ministerio de salud fueron realizando un rastreo y un acompañamiento a través del monitoreo telefónico para los casos positivos y sospechosos que se encontraban en sus domicilios allí jóvenes y profesionales de la salud graduados también de nuestra universidad participaron en esos controles sanitarios sabemos que la pandemia agudizó todas las desigualdades preexistentes que teníamos en la sociedad entonces durante esos meses también se fueron llevando adelante campañas de donación y asistencia acá podemos nombrar alimentos artículos de limpieza higiene abrigos entre otros que permitieron en un punto paliar la situación y situaciones que golpean a sectores económicamente más desfavorecidos en un punto también se llevó adelante un convenio con el programa de atención médica integral esto depende del PAMI el PAMI como esa institución que garantiza una obra social a jubilados jubiladas pensionados personas mayores de 70 años sin jubilación bueno también excombatientes de Malvina y que a partir de 40 voluntarios y voluntarias se pudo llevar adelante una parte del voluntariado que se conoce como UNICEM por PAMI que mediante también la modalidad telefónica se fue acompañando a adultos y adultas mayores en la gestión de sus trámites que estaban vinculados a la renovación de ciertos medicamentos a la atención y también la cobertura de algunas prestaciones y otro paso significativo que se impulsó desde esta red regional de voluntariado se impulsó desde un equipo que también depende de un centro de un centro de investigación que se llama centro de investigaciones geográficas que depende de la facultad de ciencias humanas se llevó adelante una parte que se llamó solidaridad y ciencia al servicio de la salud pública acá lo que se buscó fue en un punto aunar acciones solidarias con los conocimientos científicos en tareas de producir la difusión y el análisis de algunos datos a partir de todos los aportes que pueden hacer las geografías ubicar y demás incluso también se atravesaron con datos socioeconómicos ambientales bueno todo esto en articulación con los municipios de cada ciudad entre otros programas y entre otras actividades que bueno todo esto constituye una una notable participación juvenil y es en un punto lo que vamos a compartir con estos dos fragmentos de dos compañeros que me parece que ilustran todo todas las reflexiones que podemos hacer bien Agustín Valentini es estudiante de medicina en la facultad de ciencias de salud y ahí voy a leer lo que el compañero compartía él dice bueno para mí todo esto es una oportunidad de ayudar a los demás como nos enseñan en la facultad y también de no oxidarme quedándome quieto en cuarentena no solo aprendo en medicina la pandemia muestra la verdadera cara de las personas las más generosas y las menos generosas y eso me sirve mucho para mi formación porque nosotros tratamos con personas no solo con pacientes y el otro de ellos es Facundo Facundo es presidente del centro de estudiantes en la facultad de ciencias exactas acá lo que podemos hacer como una breve introducción que tiene que ver con la suspensión de las clases presenciales principalmente el año pasado en donde el estado las comunidades educativas y las familias tuvieron que enfrentar el desafío de bueno cómo continuamos los aprendizajes desde el hogar de cada uno cada una y cada uno desde estas experiencias bueno un grupo de estudiantes en la facultad de ciencias exactas llevaron adelante una base una base de conocimientos informáticos y colaborativa que le permitió a estos estudiantes de las escuelas secundarias poder llevar adelante las tareas vinculadas a matemática física e informática entonces ahí el compañero decía bueno nosotros no somos la escuela no somos profesores somos voluntarios y voluntarias en formación que estamos para ayudar y acompañar a los estudiantes de secundaria que siguen con sus aprendizajes en sus casas bien para ir cerrando y no perder más tiempo porque se me está haciendo extenso lo que nos permitieron ver estos jóvenes compañeros y compañeras es que en principio fueron protagonistas de experiencias solidarias y voluntarias en un contexto impensado a lo largo de todos estos meses los jóvenes en un punto fortalecieron y disputaron lo público como hace un rato mencionaba lo público como lo de todes comparto con Melina Vásquez y Pablo Bomaro que la salida a la crisis que enfrentamos en un punto hay dos disputas grandes que tienen que ver con un lado la tradición más neoliberal de de las salidas de la crisis que es bueno sálvese el que pueda y por el otro el nadie se salva solo nadie se salva sola y que se ponen en juego en esta salida de esta crisis a esta pandemia también por lo tanto la experiencia de estos jóvenes refuerza la segunda bueno nadie se salva solo por ende han puesto esfuerzos en el medio de su trayectoria académica a fortalecer han construido compromisos colectivos han llevado adelante prácticas que ahí ensanchan los márgenes de lo público y ahora sí bueno para terminar esas acciones colectivas esas acciones juveniles creo que marcan el camino de de cómo ir e ir siendo más humanos cómo pararse frente a lo sustantivo cómo todo lo que hacemos y todo lo que pensamos con una buena voluntad y profundamente político es decir público se plantea como esencial en contextos como el que vivimos eso es esencial así que nada era el trabajo intentaba compartir estas prácticas prácticas que como cierro yo en el trabajo no son las únicas ni las mejores hay otras y está bueno que sean varias y que esto se replique en muchas universidades pero estoy convencido que estas prácticas constituyen esos terrenos desde donde podemos pensar un mundo otro una humanidad otra y ese mundo más justo y más humano así que hasta aquí la presentación muchas gracias dylan la verdad que muchas gracias por participar y por las reflexiones y por darnos a conocer lo que está pasando también en otras provincias que está buenísimo ahora ahora no sé si Paula se pudo conectar hola hola Paula bueno querés exponer ahora Piero va a compartir el power así que esperemos que salga bien lo voy a hacer sin imagen porque si no no sé si sale mejor si apagás la cámara que se te escucha re bien así que empieza cuando quieras dale bueno a continuación voy a desarrollar el trabajo de investigación que realicé en el marco de la finalización de mis estudios en la carrera de trabajo social de la universidad de la patagonia san juan bosco en la sede de comodoro rivadavia el cual tuve la oportunidad de defender el año pasado bajo la modalidad virtual en ella doy cuenta bueno la tesis se titula pisando el barro apuntes desde el margen junto a los pibes RAM en la percepción de la apertura del espacio institucional quiero resaltar la tesis fue escrita junto a los chicos la hice en el barrio en el con ellos por eso el tema desde el margen en la cual damos cuenta de los resultados obtenidos de una indagación exploratoria de carácter cualitativo respecto de la construcción de los procesos microsociales de expulsión institucional de un grupo de jóvenes que habitaba en la calle huergo y las violetas del barrio san martín en el año 2006 y 7 de la ciudad de comodoro rivadavia que a pesar que ha transcurrido ya bastante tiempo desde que tomé contacto con los chicos hay algo que seguimos evidenciando con zonas grises ¿no? también en ellas se indagan acerca de los procesos de estigmatización que aún hoy padecen estos sujetos juveniles a los que se los denomina como peligrosos a la hora de irrumpir en una institución ya sea de carácter público o privado y a lo que también se le suma como hemos visto en otras ponencias el impacto que producen los medios de comunicación que van instalando distintos imaginarios sociales que se les adjudican a determinado tipo de sujetos y a los territorios por los cuales ellos transitan su cotidianidad la presente investigación se desarrolló en el marco de una institución pública municipal a la que nosotros denominamos centros de promoción barrial que son organizaciones comunitarias dependientes de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y que ejecutan y generan políticas sociales ancladas en la política en la doctrina de protección integral destinadas a afianzar la identidad la participación sudadana el restablecimiento de los lazos sociales y la construcción comunitaria dentro de estas instituciones yo me desempeñaba como operadora socio recreativa del programa de adultos mayores en el cual trabajaba seis horas diarias y por lo que se percibía un programa de empleo que se denominaba jefes por jefes de familia así que luego del horario de mi horario laboral junto con los adultos mayores nos reuníamos con la directora del lugar y con ella justo empezamos a ver a visibilizar aquellos rostros que todas las mañanas nos esperaban en la puerta de la entrada así que nos empezamos a preguntar quiénes eran estos jóvenes que los convocaba todas las mañanas en las puertas de la institución qué era lo que querían si querían participar en en alguna propuesta igual advertimos de que no se encontraban en ninguna de las planificaciones de la institución o sea no habían sido considerados como una población destinataria para algún taller por lo cual no contábamos con ningún tipo de recurso así que era empezar desde cero bueno la relevancia que se investigó se lo considera una de las problemáticas sociales complejas que a diario nos enfrentamos los trabajadores sociales en nuestra intervención y en nuestros trabajos con la comunidad por ser el estudio sobre juventud un campo de investigación en constante crecimiento así esperame que yo me voy perdida así la particularidad de este trabajo radica como igual lo resalté en otras ponencias en la recuperación de las voces de aquellos jóvenes que conformaban los pibes RAM que era una denominación que se habían adjudicado por el POXI RAM habla de sus huellas de sus rupturas que les han ido dejando en el habitar en estos escenarios turbulentos y pocos alentadores luego bueno de tabular los datos hemos definido las variables se elabora un estado del arte en el cual se destacan investigadores como Roxana Reguillo Cruz o Mariana Chávez de quienes rescato las distintas formas de nombrarlos de visibilizar y abordarlos y que en la mayoría de los casos se observa que mencionan a la juventud como una juventud negada o negativizada que le quita agencia al sujeto joven y no lo reconocen como un actor social constructor de su historia ello a pesar de los grandes avances y cambios en los distintos paradigmas que hemos atravesado desde el 2006 y viéndose que muchas veces se los desplaza a una condición de moratoria social a la a la espera de ser un adulto responsable y acabado también destaco en el apartado número 2 donde hago sitúo el contexto los aportes que nos realiza Gonzalo Sarabi desde un estudio etnográfico donde él menciona a los barrios como una firma indeleble que se constituye en un mecanismo de expulsión que abre o cierra oportunidades a la hora de buscar empleo en estos niños también se destacan trabajos de investigación de profesores y compañeros como la señora Beatriz Escudero Daniel Colueque Roxana Jaramillo de quienes se ha retomado siempre su lectura contextual territorial de ahí se elabora la hipótesis de trabajo en la que se menciona creo que es la número 2 la diapositiva pareciera ser que los procesos de expulsión institucional contribuyen a aumentar a una percepción negativa con respecto a los espacios de socialización por este grupo de jóvenes también los objetivos generales que guiaron mi trabajo de investigación es caracterizar la apertura de los espacios institucionales realizados relacionados con la juventud en un contexto barrial y conocer las políticas públicas orientadas a la juventud que se implementan en el marco de la ley de protección integral los objetivos específicos fueron recuperar las experiencias compartidas junto al grupo de los pibes RAM en un contexto de promoción barrial precisamente en el barrio San Martín reconocer los espacios microsociales de donde construyen su cotidiaridad estos jóvenes reconocer los recorridos institucionales que han atravesado sus vidas y bueno obviamente conocer y analizar la vinculación del trabajo social en el campo juvenil la metodología que he escogido para realizar esta investigación ha sido cualitativa de tipo exploratorio a partir del método biográfico se accedió a la descripción de la percepción de los actores que tenían de sus acciones de sus trayectorias y los lugares que ocupan en el mundo al igual que de sus experiencias de vida para interpelar sus percepciones la perspectiva teórica adoptada sobre estas trayectorias habla de las rupturas bibliográficas como un elemento de análisis de las historias de vida en diálogos con la cuestión social y de diferentes elementos contextuales abarcando el ámbito territorial lo macro lo micro y de las formas interiorizadas y objetivadas las rupturas bibliográficas nos permite como un elemento significativo en las historias de vida de estos jóvenes dar cuenta de los giros de las transformaciones en la estructuración de su vida cotidiana de la comprensión y explicación de sus problemas sociales con el fin de alcanzar los objetivos propuestos también he recuperado el cuaderno de campo que tenía en aquella época donde registrábamos todo lo que eran los encuentros las recorridas en el barrio las cosas que ellos iban comentando como los límites de los grafitis también se logra con el tiempo hacer una conseguimos dos talleres en el cual uno era de fotografía y en el cual ellos podían salir por el barrio y mostrar lo que lo que era su cotidianidad así que muchas veces era una escalera donde ellos se juntaban y hablaban de todos estos temas yo en el en el primer capítulo traté de en el primer capítulo situó al sujeto juvenil como un concepto relacional históricamente construido situacional representado cambiante que adquieren visibilidad como actores diferenciados a través de su paso por afirmación o negación por las instituciones de sociabilidad por el conjunto de políticas y normas jurídicas destinadas a protegerlos y a castigarlos por la frecuentación consumo y acceso a ciertos bienes simbólicos y productos culturales y aquí yo retomo a la autora Mariana Chávez quien nos destaca como actor sociales inmerso y en pleno contacto con relaciones de clase de género étnica raciales por lo que se hace referencia a una condición juvenil que nos habla de un conjunto multidimensional de formas particulares diferenciadas culturalmente que definen marca y establecen los límites a la experiencia de estos jóvenes bueno al contextualizarnos vemos que los continuos procesos de exclusión como van dejando a estos jóvenes a la deriva que muchas veces comentaban el tema de cuando iban a buscar trabajo y mencionar del barrio del que ellos provenían y que no contaban con muchas experiencias o no habían podido finalizar sus estudios como siempre eran ellos ya sabían que iban como perdedores ¿sí? entonces bueno en el en el primer capítulo lo que trata de reflejar es esto de cómo ellos van quedando al margen de otros tipos de oportunidades que ellos saben que en las casas nadie los espera por eso estamos en la esquina que detrás de 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 su paso por el barrio por los comercios o por las calles ellos siempre son los señalados como como los barderos los chorros los vagos del barrio que son los únicos responsables de las inseguridades que a diario se enfrentan de los problemas convivenciales que son los que le dan mala imagen y reputación al barrio porque a ellos se les adjudica todos los problemas que en ellos hay ellos son conscientes de todas estas imágenes que a ellos se les adjudica y también las asumen y en muchas veces la potencian a veces como un juego y otras veces las hacen muy manifiestas y siempre algo que siempre ellos resaltaban era la diferencia entre ellos que eran como decían los chicos que nosotros somos los pibes del barrio los pibes del barro y la diferencia con los chicos del asfalto los que no se ensuciaban en el segundo capítulo hago referencia a todo lo que es el contexto social donde nacen donde crecen y se socializan los pibes donde se realiza una descripción del barrio con datos estadísticos que hacen a la composición la distribución y división de la población los niveles educativos los ingresos las formas de las viviendas y accesos como ser el transporte público que muchas veces no alcanza a cubrir toda la zona nosotros consideramos que retomar lo barrial nos permite pararnos desde una perspectiva habitada por las personas que hablan desde sus historias de vida su cosmovisión del mundo el barrio como un espacio y lugar territorial como acción que no existen los barrios no existen sin relato sin historia y dentro de los barrios ubicamos a la institución donde nosotros donde yo desde donde nosotros estábamos trabajando junto a los chicos para hacer esta apertura institucional entonces como mediadora entre la sociedad y el estado estos programas el centro de promoción barrial son organizaciones comunitarias dependientes de la secretaría de desarrollo humano que se remarcan en la protección integral de la niñez la adolescencia y la familia y que descentraliza recursos gubernamentales en el trabajo territorial generando acciones destinadas a afianzar la identidad la participación ciudadana en estos programas están dirigidos a toda la población del barrio priorizando aquellas familias o sujetos que se encuentren en situación de vulnerabilidad generalmente estas instituciones son construidas dentro de una lésbica de la homogeneidad definiendo perfiles de las personas que acceden como beneficiarios usarios del sistema pero a veces no se tienen en cuenta estas otras poblaciones y muchas veces tiene como muchos requisitos o pasos y por lo general suelen quedar fuera los pibes RAN eran en esta ocasión sujetos que nadie esperaba o que no habían sido obtenidos en cuenta para planificar actividades así que muchos espacios por los que se transitaron generalmente eran comunos extraños fueron señalados como peligrosos y la población que estaba dentro de la institución que también algo que nos llamaba la atención era que muchas veces eran familiares de los chicos o maestras de los jardín maternal que habían que habían estado con los chicos desde su infancia no los querían dentro entonces se hace todo un movimiento para que ellos queden fuera porque eran peligrosos para la integridad más que nada de los niños ¿no? en el capítulo en el apartado tres se hace la intervención del trabajo social a partir de prácticas cotidianas entonces bueno la intervención resaltamos acá la intervención con jóvenes que favorecen los programas en los cuales los jóvenes pueden ser capaces de manifestar su historia sus visiones en el mundo contar sus sentidos de pertenencia favorecer la autoestima proyectarse trabajar la idea de la ciudadanía como la capacidad para modificar su entorno y realizar proyectos personales bueno nuestra labor fue indagar abrir puertas reconocernos reconocernos comentar espacios de escucha igual nosotros siempre consideramos que era importante la participación en todo lo que se hizo en el trabajo en la apertura en poner horarios y ellos siempre estaban siempre muy dispuestos a trabajar hacer cualquier actividad se sumaban a otras actividades de otros espacios pero bueno la resistencia que había dentro de los grupos que ya estaban dentro de la institución se quedó fuera así que bueno de las conclusiones que nosotros podemos llegar a resaltar que a la hora de intervenir es importante contar con un conjunto de organizaciones gubernamentales o no que alineadas bajo el actual paradigma de la protección trabajen en red en la producción cuidado y asistencia de los jóvenes para permitirle construir sentidos de vida y un futuro de idea no fatalista que a pesar del tiempo que ha transcurrido se siguen evidenciando zonas grises donde se siguen dando posturas tutelares y prácticas estigmatizantes donde aún nos seguimos interpelando si son o no peligrosos si están en peligro ante la falta de oportunidades de la expulsión de espacios o de sus frágiles lazos comunitarios el deber de interpelarnos interpelar las formas en que son miradas y narradas los sujetos jóvenes con los cuales intervenimos se hace urgente y presente desde una perspectiva de los derechos humanos de género de clase de una manera situada y contextualizada recuperar la agencia juvenil como una capacidad que tienen los jóvenes de aprender y mirar más allá de la condición de diversas experiencias y forma de habitar la condición juvenil como para finalizar yo siempre resalto palabras de del profesor Carvalheda donde el trabajo social está allí donde el padecimiento se hace presente donde las trayectorias se inscriben en los cuerpos está allí escuchando relatos observando y haciendo convirtiendo ese padecimiento en resistencia y eso sería más o menos mi trabajo ahí yo les había puesto algunos recortes que tengo desde cuando los chicos estaban cuando estábamos trabajando con los chicos tengo eso es uno de los recortes donde da cuenta de su paso por el barrio la foto igual es de la del taller de fotografía en lo que ellos participaron donde ellos pudieron igual exponer su trabajo en el en el Septur lo cual estuvo muy linda porque ellos tuvieron que salir del barrio y fue una una tarea que costó muchísimo pero y estaban muy emocionados porque se sentían protagonistas aunque sea por un momento ahí empezando el barro también doy cuenta porque después de finalizado desde 10 años que no los había visto vuelvo a tomar contacto con los chicos entonces bueno el tema era qué les parecía el título qué les pareció lo que habíamos escrito entonces esa fue como la la conclusión muchas gracias paula muy interesante el trabajo felicitaciones la verdad que salió muy bien la presentación finalmente así que bueno si quieren ahora abrimos a comentarios le podemos comentar primero el trabajo a dylan maría y julian si quieren tienen la palabra si yo quiero agradecer a quiero si quiero muchísimas gracias la verdad que me me olvidé de mencionar recién ahora por el por el power que no lo podía subir creo que no lo lograré nunca esto pero bueno la intención siempre está y la predisposición a trabajar y sumarme a lo que desea me encanta pero gracias Piero no sé si te dije cuál iba pero bueno no hay no hay que agradecer te escribía por whatsapp que me pasó algo parecido en otras jornadas y es bastante angustiante porque uno se prepara y siempre quiere que salga de la mejor manera y la tecnología a veces no nos soporta y pienso esto como un dato que veíamos también de que en Comodoro depende de dónde vivís es a qué a qué servicio podés acceder independientemente de cuánto pagues me parece que es yo por ejemplo estoy en lo de mi mamá hoy que tengo mejor internet acá bueno me alegro que haya salido bárbaro muy bueno muy igual muchísimas gracias yo la verdad igual vivo en la zona de los kilómetros 17 así que se nos dificulta siempre pero bueno acá estamos no sé Luciana si querés que hagamos algún aporte de la lectura que hicimos o querías no sé no sé si el trabajo de como ustedes prefieran yo también quería comentar algo de este trabajo pero si quieren empezar ustedes o quieren que empiece yo como prefieran no empezó vos y te seguimos para no no duplicar quizás bueno quería hacer un comentario de Dylan también del trabajo de Paula bueno estos trabajos están juntos porque nos parecía que tenían en común el posicionamiento desde el trabajo social ¿no? desde distintas miradas distintos recorridos también distintas trayectorias pero creo que en ambos está latente esta cuestión sobre los desafíos de la profesión las formas de intervención y de presencia en los territorios y ante los ante problemáticas emergentes ¿no? desde distintas vías pero creo que ese era como un punto en común bueno del trabajo de Paula la verdad que me gustó mucho también como esa que sea un trabajo situado anclado que tenga esa sensibilidad que creo que está presente y tanto cuando te escuchamos como cuando te leímos el peso que tiene el lo territorial ¿sí? como un anclaje como un anclaje identitario pero también un anclaje que genera estas formas de estigmatización de la que vos fuiste mencionando y me pareció clave y como muy potente esta cuestión de pensar la expulsión de las políticas públicas porque o sea claramente ese espacio en el que vos estabas trabajando y además lo que estaba haciendo era construir fronteras o profundizar las fronteras con esos otros que ni siquiera eran pensados como personas posibles destinatarias del acceso al Estado ¿no? como que a esos otros jóvenes las formas del Estado que les va a llegar son las formas represivas ¿no? creo que eso me pareció y es una de las cosas que más resalto de la lectura y ahora de escucharte y bueno como siempre el foco en pensar el trabajo social asociado al ejercicio de los derechos humanos eso me parece que es algo que bueno yo siempre digo medio en broma por el trabajo con Analia y otras colegas que yo me estoy volviendo trabajadora social porque me gusta mucho y creo que tienen un nivel de profundidad en sus reflexiones y siempre está como muy latente el contenido ético político de lo que se hace de lo que se produce de lo que se interviene y creo que eso nos enseña también a las otras disciplinas sociales ¿no? nunca dejar de lado los fines y los sentidos que tienen nuestras prácticas nuestras intervenciones y nuestros discursos y sobre el trabajo de Dilan bueno yo lo leí con mucho gusto porque a la vez me hizo mucho eco yo vengo trabajando y relevando las experiencias de estudiantes voluntarios de nuestra universidad era mi idea presentarlo en esta mesa pero como bueno presentaba el otro trabajo y ese todavía está en un estado inicial no daba pero sí el ERTE me sirvió un montón me inspiró a poder darle también otras preguntas a los registros de campo que tengo en mi caso y también de tu exposición bueno estuvo muy claro la forma en la que presentaste las coordenadas teóricas conceptuales eso creo que no sé yo te escuchaba y te escuchaba la claridad con la que ibas articulando referencias y autores la verdad sí sí eso me pareció muy destacable también creo que es un plus pensar que un joven que es destinatario de una política pública como es las becas sin que ese sea tu lugar de enunciación que por ahí es distinto al nuestro que bueno somos investigadores somos docentes somos profes o sea ese lugar de enunciación en el cual vos te posicionás también me parece clave para destacarlo y respecto a tu trabajo por ahí una pregunta puntual porque también me sirve para lo que estoy encontrando en mi campo con estos voluntarios es la cuestión sobre lo político la pregunta sobre la politización la carga política que tiene o no tiene la práctica o el ejercicio de estos voluntariados ¿por qué? porque yo también comparto las lecturas desde Bomaro y toda esta perspectiva de pensar en la política y la politización como algo dinámico algo que se construye en el devenir de las prácticas pero en este caso de estas formas de voluntariado que son para en el marco de la emergencia del COVID lo que a mí me costaba ver es esa dimensión de la contienda política porque siempre que pensamos la política y la politización siempre hay una otredad hay un sentido al cual se construye o como se lo posiciona como antagonista y contra ese antagonista se reacciona ¿no? también me pasó trabajando con los voluntarios de acá y decir bueno ¿cuál es la causa? la causa es la salud pública la causa es la lucha del Estado entre comillas contra este enemigo invisible eso me quedó esas dudas ¿no? diciendo bueno ¿cuál sería la causa política? ellos se perciben a sí mismos como militantes de esta acción o no si hay reparos por ejemplo en el caso de que yo estoy trabajando con los que son estudiantes de medicina y de enfermería cuando yo quiero ahondar por un poco más la cuestión política la verdad que lo que encuentro es mucha resistencia por ejemplo yo en las entrevistas siempre refiero a los movimientos antivacunas o toda la gente que descree de la enfermedad como para decir bueno capaz que ahí está el antagonista o cuando les consulto sobre su opinión respecto a las medidas sanitarias hay como una cuestión no, no me quiero meter no, no quiero prefiero no opinar entonces como que eso hace quiero resumir eso hace que pensar la política yo entiendo que hay participación hay una participación comunitaria me cuesta comprender por dónde pasa lo político o la politización de esa acción entiendo que son casos distintos por eso por ahí te contaba lo que veía yo para ver si vos lo veías en ese caso esa sería como la pregunta María y Julián quieren hacer sus comentarios y después le damos la palabra a Adilán o si alguien más quiere sumamos los comentarios y después él va respondiendo bueno bueno Julián arranco y después te dejo a vos dale dale bueno el trabajo también me gustó muchísimo conocía a dos nada más de los autores que mencionás había marcado antes de que lo lo profundizaras la cuestión esto de pensar las juventudes de manera generacional y un poco también me quedé pensando lo que dijo Jessica de nuestro trabajo ¿no? esto de cierto desfasaje a la hora de la docencia y a la hora de interactuar con estos jóvenes ¿no? ella hablaba como de quizás esta cuestión más institucional de los programas o de esta como estas expectativas que tiene como ese desfasaje generacional y si me parece re importante pensar en la actualidad estas generaciones como están viviendo o sea incluso la educación ¿no? cómo estamos llegando a ellos y va a ser es otro análisis si lo pensamos esta juventud con incluso el trabajo de ella ¿no? la juventud de los 70 pensando también en términos de incluso de contacto físico y de cómo se da la cultura ¿no? como lugar de diálogo de lo político hoy ¿no? estas generaciones y ahí cuando lo había marcado antes de que lo plantearas en el trabajo como algo interesante para pensar y lo otro que me surgió después de haber leído el trabajo y que lo refuerzo un poco después de escucharte esta esta cuestión de también de lo colectivo esta acción colectiva política acá la pones como con la cita política científica y técnica y pensando en el juego de las instituciones también ¿no? ahí un poco vinculando con el trabajo de Paula me había notado esto de la exclusión cuando no fue un relevamiento pero yo doy en medicina le hicimos una pregunta sobre justamente si habían estado en el voluntariado y cuál había sido su experiencia como estudiantes de medicina y en el voluntariado y varias de las respuestas tenían que ver con esta cuestión de de devolver a la comunidad algo de lo que la universidad les daba ¿no? por un lado y por el otro lado estas lecturas más del orden de no haber estado en las condiciones de devolverle a la escuela bueno en este caso a la universidad sobre todo en trayectorias que estudiaban y que trabajaban entonces decían bueno no puedo quisiera estar en el voluntariado pero tengo que trabajar para seguir estudiando ¿no? y pensaba en esta multiplicidad en esta heterogeneidad también de respuestas y ambas políticas ¿no? seguir trabajando para seguir estudiando y poder presentarse en el voluntariado ¿no? entonces esto como de algún modo el vínculo entre la expulsión y lo institucional también opera ¿no? en la cuestión del voluntariado nos pasa a veces también con el taller que pensamos en estas actividades más de sumarse a la comunidad a colaborar y que se presenta esta lógica de que hay distintas respuestas políticas y generalmente se asocia a un tipo de respuesta ¿no? lo político y bueno nada agradecerte el trabajo también resalto la claridad con la que la has expresado y el vínculo con los autores me pareció maravilloso así que gracias yo quería no sé si hacemos más preguntas o que ellos alguna devolución si les parece escuchamos a Julián que ya había y después seguimos con comentarios y preguntas hacemos todos nuestros comentarios y después damos la palabra a cada uno de los expositores bien yo la referencia que quería que quería hacerle a Dilan porque me perdí un poco lo que fue ahora la la presentación porque va y viene mi conectividad entonces escuchaba muy entrecortado pero pero sí a partir de la de la lectura del del trabajo primero felicitarte Dilan está buenísimo lo que lo que escribiste y en línea con lo que con lo que compartieron otras compañeras aquí en la mesa me pareció muy de lectura muy clara muy amena y me gustó mucho leerlo en relación a eso referirme me pareció muy piola esa referencia de cómo pensar las juventudes de cómo pensar las adolescencias venía regulando yo a partir de ahora de la función docente y de algunos trabajos en aula con estudiantes en esto de cómo hacer o cómo interrogar las adolescencias las juventudes desde un lugar distinto a las definiciones y en ese sentido me aporta me resulta como un aporte significativo esta idea de pensarlo desde un enfoque generacional a partir de la lectura de problemas en común y poder tratar de llevar eso a interrogarse en aula y después me había parecido también muy significativo esa esa cita que haces de lo que menciona un estudiante de medicina creo que es que describe esta acción que llevan adelante colectiva solidaria con otros como también como un aprendizaje significativo para su práctica y me gustó mucho eso esa referencia no sé si es un insight un darse cuenta o cómo decirlo de que están trabajando con personas y que eso le resultaba un aprendizaje significativo para este futuro médico creo que creo que es me pareció muy interesante pensando en cómo son a veces o por lo menos las representaciones que tenemos quienes no lo somos quienes no somos médicos de cómo a veces se posiciona la medicina en relación a su praxis y cómo se posiciona la medicina en relación a esto de los pacientes así que ese señalamiento me parecía también muy pertinente con lo que venías con lo que venías enunciando y me parecía que estaba bueno recuperarlo y después también en línea con lo que mencionaba creo que María algo dijiste de esto esto de la organización colectiva solidaria como una posibilidad de acceso de facilitarse el acceso a lo público absolutamente distinta a estas propuestas del marco neoliberal así que bueno eso y felicitarte por tu por tu trabajo que estaba muy bien a la Lía vos levantaste la mano o Jessica que vuelvo a la normalidad yo quería en realidad también felicitarlos a los dos a Daylan y a Paula el trabajo de Daylan me gustó mucho me gustó mucho como potencian en realidad la posibilidad de que sea una práctica significativa en el marco de condiciones digamos tan críticas como las que se están viviendo me pareció muy interesante y también me pareció muy interesante ponerle contenido a la práctica y a la palabra y a la palabra voluntaria y esto a lo mejor se vincula con lo que te planteaba recién Luciana que a veces se cuesta tanto que algunos definan políticamente digamos cuál es el para qué digamos de la tarea que realizan y por ahí bueno tener en cuenta que la palabra voluntariado para el trabajo social tiene una historia es la historia misma del trabajo social digamos pero desde una perspectiva vinculada digamos a la cuestión benéfica a la cuestión solidaria a la cuestión este maternal a la cuestión del cuidado donde se descuidaba casualmente todo el contenido que podía tener o que puede tener la cuestión plena de 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 llevar adelante prácticas de voluntariado digamos donde se considere una una cuestión ética política y donde realmente se potencie eso como una práctica significativa esto es es un debate que todavía sigue a veces en el trabajo social por eso es interesantísimo el planteo que nos hace Dilanoy y en relación al trabajo de Paula quieren que diga ahora y cierro no hablo más este a mí me encanta como me gustó muchísimo el trabajo de Paula todo el proceso y el el interés el interés pleno que ella tiene y la pasión que tiene por la temática una pasión que nunca se ha convertido Dubet habla de pasiones tristes pero en el caso de ella que tiene que ver con la ira a veces lo que nos generan determinadas cuestiones cuando las vemos nos parece que son cuestiones injustas en el caso de Paula hizo un proceso muy muy profundo respecto a reflexivo muy profundo respecto a significado que esta experiencia tuvo a pesar de como ella lo contó algunas cuestiones bastante difíciles y en tal sentido me parece que tanto el de Dylan como el de Paula son proyectos los analizos del trabajo social que es mi otra pasión en realidad son son proyectos que emergen en situaciones muy críticas y sin embargo se convierten en movimientos de recuperación digamos de las instituciones en la medida en que esto es posible en el caso de Dylan la institución digamos de formación para el trabajo social en el caso de Paula también digamos la formación en su situación particular bueno y lamentablemente para esos jóvenes no tuvo el mismo saldo bueno gracias no hablo más ¿Querés comentar algo? No lo mío era recortito y en realidad también vuelvo un poco más atrás que no lo dije antes en relación al trabajo bueno de los cuatro que en un momento hablan esto en relación a la pandemia que me me pareció interesante el despliegue de prácticas represivas o de control hacia los jóvenes nada y el trabajo de Dylan también me hizo pensar en esto de las representaciones ¿no? que se construyeron en la pandemia en torno a los jóvenes digamos en un momento sobre todo en los medios de comunicación ¿no? como culpabilizando por el aumento de casos o estigmatizando también ciertas prácticas o nada como que eso como un momento de un poco puesto ahí en donde como que fueran re claros digamos los discursos y las representaciones que aparecieron y nada quería como eso plantear eso si hay como cierto si se han preguntado y han relevado como el impacto también de de esas miradas de los medios y de esas nada más lo punitivo restrictivo en relación también a esto ¿no? la sociabilidad festiva y esas cosas pero bueno sobre todo eso ¿no? como que en un momento hubo un estigma así muy marcado muy fuerte así que nada eso quería preguntarles un poco a todos y no nada más eso bueno no sé si Dylan querés empezar vos también tenías los comentarios para Paula ¿no? sí los comentarios para ella bueno como quieras como prefieras si querés responder y después comentar y después le damos la palabra a Paula dale algo así bueno en primer lugar agradecer los comentarios que han hecho cada uno y cada una al trabajo antes que nada también hacer algunas aclaraciones más allá de que yo las planteo en términos personales como reflexiones individuales son profundamente colectivas en tanto participamos de un movimiento estudiantil que se plantea que se plantea de carácter regional por ende abarca a varias facultades varias carreras y un poco para responder la pregunta que hacíamos Luciana vinculado a dónde se visualiza más la politización de estos jóvenes en principio creo que tiene que ver con cuando se llama la convocatoria al voluntariado más allá que se convoca a los diferentes claustros bueno fue copado por jóvenes y cuando uno empieza a ver de dónde vienen esos jóvenes la gran mayoría son militantes en términos de participan en diferentes organizaciones políticas creo que ahí hay elementos para pensar esto y después tiene que ver con estos militantes que llevan la bandera por ejemplo de la política como herramienta de transformación de las diferentes situaciones que se presentan en la sociedad entonces partiendo desde eso ellos llevan adelante estas prácticas y las sostienen y las llevan con muchas ganas no reniegan no se quejan eso es lo que yo veía a través de las pantallas porque yo cuando se empieza la pandemia yo ya me vuelvo a mi ciudad no vivo ahí en Tandil soy de un pueblito entonces bueno no pude participar del voluntariado pero sí mis compañeros que viven en Tandil pudieron hacerlo y ellos están convencidos que de esa forma pueden transformar las pequeñas situaciones que se le presentan y lo que está a su alcance y entienden también que ahí hay una responsabilidad del Estado entonces ahí es donde yo veo que bueno son prácticas que las podemos pensar como procesos de politización a diferencia de incluso también acá se cruza reflexiones que tenía con compañeros y compañeras en términos de qué se dice de los jóvenes universitarios de bueno van y cursan y transitan la carrera y ya no pasa más nada o bueno hay jóvenes que van transitan una carrera pero además de transitar una carrera se involucran participan en diferentes actividades militan en organizaciones construyen los espacios incluso la Universidad Nacional del Centro tiene una experiencia larga en términos de generaciones que fueron pasando por la si se quiere los espacios de gobierno y la conducción de la universidad que no comparten la misma forma de entender la política y creo que ahí también hay elementos de rupturas en términos de estudiantes y podemos pensar los docentes que están ahora conduciendo la universidad y ni hablar de los que condujeron la universidad hace 20 o 30 años ahí se contrapone un montón la forma de entender la forma de hacer política incluso hoy los estudiantes estamos hasta demandando de bueno queremos que nos escuchen nosotros también tenemos necesidades concretas queremos participar de los espacios de co-gobierno somos minorías en todos los espacios bueno inclusive hay todavía presente una mirada de bueno ustedes son estudiantes no saben no tienen nada que aportar les falta incluso ese término que yo ponía de bueno a los jóvenes les falta sigue presente sigue presente en espacios cotidianos como es la universidad creo que ahí hay elementos para pensar esa politización que planteo y que reflexiono y que también digo lo hago con compañeros y compañeras bueno creo que sí por ahí avanzo un poquito no sé si había otra pregunta creo que me fui pero bueno si por ahí no respondo alguna pregunta me van diciendo algunos comentarios para Paul Paulita ahí sí tenían que ver con bueno me pareció muy interesante ya desde el título que plantea los apuntes desde el margen para pensar esa marginalidad incluso nosotros en la carrera pudimos trabajar sobre cómo existe entre el centro y la periferia eso que autores y autoras denominan la segregación urbana y bueno cómo se construyen barreras culturales simbólicas y cuando leía incluso también cuando la escuchaba recién a Paula no sé si todos y todas pudieron leer en 2017 cuando se debatía si se bajaba o no la edad de punibilidad de los jóvenes de 16 a 14 Diego García un escritor de Bahía Blanca del sur de la provincia de Buenos Aires escribía una nota que se llamaba 14 es tarde y les quiero la busqué recién porque les quiero leer una partecita que dice desarrolla muchas cositas pero bueno una dice que sea antes antes más abajo achicate ponete en cuclillas a su altura miralo a los ojos sacate la careta de moralista y desde ahí pedile perdón y laburá por él desde abajo bueno creo que acá sintetiza pero mucho de lo que tiene no solo el trabajo social sino el trabajo de Paula cuando habla de bueno esa expulsión de las instituciones vinculada a la estigmatización la estigmatización que se refuerza con imaginarios sociales con los medios de comunicación incluso el trabajo que presenta en la mesa es muy corto me interesaría también poder leer la tesis completa así que por ahí nos pueden facilitar ese archivo y el vínculo del territorio el territorio también como una construcción social cultural simbólica y bueno como también ahí hay lógicas diferentes a los centros podemos decir entonces había marcado algunos puntos y también algunas preguntas pero que más allá de que sean para Paula también pueden ser para la mesa y dejarlas abiertas había pensado bueno cómo se construyen y cómo se definen las políticas y a las juventudes para seguir reflexionando en torno a esto cómo construimos y cómo podemos ampliar desde el ejercicio profesional márgenes de participación y co-construcción esto de por ejemplo los proyectos de vida si hay un solo proyecto de vida cuál es el proyecto de vida institucionalizado en el estado y qué otros proyectos de vida podemos en un punto tensionar a partir de también la participación y el involucramiento con estos jóvenes y en un punto también decir bueno cuál es su proyecto de vida porque entiendo que por ahí el estado intenta imponer una forma en este sentido y cómo también desde las ciencias sociales y creo que este congreso fue ejemplificador en ese sentido cómo podemos multiplicar las miradas integrales miradas que dejen de pensar las situaciones problemáticas desde una o dos variables y pueda verse en términos de totalidad incluso el trabajo de Paula es para felicitar porque creo que que empieza a desandar esas resistencias desde abajo y como me gusta decir las trampitas desde el trabajo social a mecanismos institucionalizados esas trampitas para ir desarmando y ir pensando otras formas de intervención que sean sobre el ejercicio pleno de derechos así que después no sé si me quedó responder alguna pregunta pero bueno seguimos el intercambio gracias por los aportes Paula ¿querés comentar algo o responder las preguntas que estás haciendo? Bueno muchas gracias Dylan por tus devoluciones la verdad que no alcancé a tomar registro estaba muy emocionada escuchando lo que estabas diciendo pero igual a partir de todas las ponencias yo en realidad lo que pensaba si ellos decían siendo que eran un grupo de jóvenes que están en constante movimiento y que participan en distintas áreas que resalto esto que dijo como que siempre se les está diciendo que siempre les falta algo ¿no? entonces yo pensaba en los en los chicos en los pibes ram si imaginate si a ellos les falta algo cómo estarán hoy estos pibes en el barrio ¿no? entonces me colgué pensando eso yo no sé si me escuchan si te escuchamos escuchamos no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta algún comentario para los discutores yo por ahí en base a lo que decía Jessica a ver si habíamos relevado en algún momento las prácticas represivas que que estos jóvenes señalaban yo estuve bueno en el trabajo presentamos como sustento dos o sea dos avias corpus que se presentaron desde el ministerio uno del ministerio de la provincia de Chubut y otro desde el ministerio de 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 justicia de la nación porque estas prácticas fueron denunciadas hubo no trascendieron probablemente pero hubo mucho muchas denuncias por prácticas represivas y vigilancia y pedidos pedidos de o sea de documentación sin ningún o sea basados en las medidas sanitarias pero sin ningún tipo de justificación por lo general en horas nocturnas en barrios populares de Comodoro y siempre hacia personas jóvenes no que son los que estamos bueno y si hubo hubo avias corpus presentados porque bueno el tema trascendió debido a que hubo varios hechos de violencia policial no sé no sé si alguien quiere comentar algo más Luciana Ana con la mesa bueno yo no es que quiero no tengo un comentario así sobre los trabajos sino más que nada sobre la mesa en particular la verdad que estamos muy contentas y creo que pudimos generar un espacio donde hubo mucha escucha mucho respeto mucho interés sobre lo que los distintos trabajos creo que todos nos vamos con ideas con apuntes esta modalidad de las lecturas cruzadas creo que ayuda mucho y también bueno es algo que como mencionamos al principio bueno lo empezamos a ir ensayando como siempre en esta búsqueda de poder flexibilizar los formatos institucionales a los que estamos más acostumbrados quitarle a veces cierta formalidad que un poco atenta contra cierta formalidad que a la vez se torna los espacios más jerárquicos y eso a veces también impacta en qué se puede decir o qué se anima uno a decir queríamos erosionar esas cosas creo que lo conseguimos hay una idea que nos gusta mucho que es de Rita Segato que ella habla del pensar en conversación ¿no? o sea del pensamiento que se construye a partir del haber conversado del haber escuchado del recuperar cuestiones que me trae el otro y creo que eso me parece sumamente rico y también tiene que ver con ese giro el que buscamos darle a la investigación para pensarla de forma más entramada con nuestras prácticas más entramada con quiénes somos y de dónde venimos y qué queremos construir somos una universidad chica el trabajo de Dylan es el único que vino de otra universidad que tampoco es una universidad de referencia pero así todo fíjense cómo tenemos en común estar insertos en la producción de conocimientos sobre juventudes entonces creo que eso también me parece interesante pensar que bueno por ahí siempre leemos a los mismos autores que producen desde los mismos territorios y de los mismos lugares de referencia y acá leímos a otras personas leímos a pares y bueno un poco vamos apostando a la construcción más patagónica o más también desde otro margen volviendo a las cuestiones de los márgenes este también es un margen que estamos habitando y en el cual bueno sentamos precedente impulsamos el campo la línea de estudio sobre juventudes como les conté antes bueno nosotros somos un proyecto de investigación este va a ser el segundo que llevamos adelante así que bueno esta actividad se ancla en ese proyecto pero también queremos que se siga multiplicando a mí me gustó mucho haber tenido la participación de profes del CUP así que bueno ojalá que también luego podamos pensar alguna otra actividad en conjunto lo mismo bueno con pensar que con Jessica y con Julia nos conocíamos por compartir espacios también se sumó Paula así que bueno creo que en ese sentido por mi parte bueno súper contenta con los resultados agradecerles el tiempo la dedicación el compromiso con sostener el espacio con dedicar un tiempo extra para leer y compartir así que bueno no, nada más bueno después si quieren al cierre hablamos de algunas cuestiones así más administrativas pero bueno por ahora cierro acá quiero estar proponiendo una foto grupal no, en relación a lo que dijiste Luciana me parece iba a destacar lo mismo que me pareció re linda la iniciativa de porque viste que en general no es lo mismo escuchar a alguien que a veces se te puede no sé trabar la computadora lo que sea o eso no es lo mismo el punto de partida para un para un conversatorio o para un intercambio habiendo mínimamente aproximado a una lectura o haber podido chusmear un poco antes a escuchar ahí en el momento viste no surgen las mismas cosas necesariamente así que van con mucho esa dinámica quería decir eso nada más de mandar los trabajos antes y de poder tener acceso a la lectura bueno no sé si hay alguna pregunta algún comentario más algo que quieran agregar ya también estamos medio cansados fueron horas intensas fíjense cómo también eso pensaba fueron cinco trabajos pero o sea a su tiempo ¿no? cuando todo el mundo tuvo el tiempo para exponer para escuchar creo que todos nos llevamos alguna pregunta una devolución del trabajo eso me parece re importante porque no siempre pasa ¿no? a veces los congresos es alguien hablando y bueno cuando me toca y eso no se dio contarles un poco cómo sigue las partes más administrativas bueno la certificación de su participación como expositores está a cargo está a cargo de la Secretaría de Investigación así que bueno nosotras coordinamos enviamos la información probablemente si ustedes ya se inscribieron cuenten con esos datos si no bueno puede ser que llegue algún mail pidiendo el DNI o eso para la para los certificados después respecto a la publicación para quienes eligieron publicar sus trabajos bueno también va a haber una circular por parte de la organización bien con las pautas detalladas de la extensión tipo de letra y bueno todas esas partes así como para que haya un marco común en los trabajos que se publiquen como actas de estas sextas jornadas así que bueno eso sería como los próximos mails que les lleguen van a estar seguramente eso con relación a las certificaciones y con notas sobre la la publicación después bueno seguramente como proyecto en el segundo cuatrimestre desarrollemos alguna que otra actividad más que la estamos ahí definiendo con el equipo así que bueno también vamos son invitados invitadas a sumarse participar articular y bueno seguir tejiendo y entramando redes que creo que en las cuales crecemos todos y todas no sé si Ana querés agregar algo más no bueno bueno si les parece no muchas gracias muchas gracias a todos y todas y nada más por favor muchísimas gracias bueno nos despedimos acá entonces bueno un saludo un abrazo estamos en contacto y bueno de nuevo gracias por todo este tiempo compartido muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias a todos gracias adiós muchas gracias gracias Gracias.